Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Los virus que vuelan de esas fracturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a cualquiera. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror, reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ira. Esto es. Noche Paranormal Hola, Héctor. Buenas noches. Mi nombre es Andrés. Trabajo con las crúas. Una vez fui a retirar un auto a Mechor Romero. Un auto que el chofer, en teoría, lo había dejado y abandonado. El dueño titular manda a buscar el auto. Yo llego. Me atiende una señora. Después de un par de sucesos que me pasaron antes de llegar al lugar. Medio de campo. Tres casas nomás. En el lugar. Casillas. Casillas, casillas. Y en todo momento, cuando yo voy a levantar el auto, siento que atrás lloraba un bebé. Te pregunto a la señora. ¿Señora? Le digo, hay un bebé. Yo tenía el campo en la espalda. En la parte de atrás. No, acá no hay ningún bebé en NMS. Bueno, la cuestión es que la señora me convidaba a mate. Yo no sabía si acertarlo o no, porque era nada. Tres de la mañana. No había nadie. No sabía nada. Estaba en el medio del campo. Y la verdad que me daba miedo. La señora. Una señora normal. Media gitana. Gitana por el tema del vestido. Bueno, la cuestión es que la señora. Me seguía acomodando mate. Me seguía acomodando mate. Yo sentía que me lloraba un bebé en la nuca prácticamente. Bueno, te digo. Señora, usted no escuchó. No, no escuché nada. No escuché nada. No se escuchó nada. No se escuchó nada. Bueno, termino de caminar en el auto en la plancha. Porque se trabajó con eso. Y me quiero ir. Pero me voy a arreglar a ir al baño. Y yo decía dentro del mío. ¿Me pregunto o no le pregunto? Bueno, no le pregunto. Señora, no me deja pasar al baño un segundo que esto que lo otro le... Sí, sí, nada. Me pasaba. Me dice. Era una casilla. Cuando yo entro en el lugar, la puerta era enorme. Enorme la casa. El comedor era grande. Todo cerámica. Todo ese porcelanato caro. Era totalmente distinta la casa por fuera. No me daban las medidas. Yo afuera había visto una casilla normal, cómoda, chica. Pero adentro era una mansión. Pero una mansión. El baño era gigante. El baño era más grande que la casa. Bueno, yo decía dentro mío. Esta señora es una bruja. Es una bruja. Me va a matar. Me va a matar. No me va a dejar ir. Ahí decía. El chofer no es que dejó el auto. Que lo secuestró. Que está acá. Esta no me va a dejar ir. No me va a dejar ir. Yo no tengo mi cabeza. Cuando salgo, la señora la tenía en la puerta. Ahí. Y me dice. ¿Querés comer algo? Me dice. No, señora. Muchas gracias. No puedo aceptar. Me tengo que ir. Me tengo que ir. No, no. Pero quedate. Me dice. Te ve. Está cansado. Es madrugada. Me dice. No, no, señora. No se haga problema. No se haga problema. Cuando salgo, me deja salir. La señora se corrompo. Está muy sonrisita. Muy buena la señora. Me deja salir. Cuando salgo a la puerta, miro que las lingas que yo había atado del auto para irme están sueltas. Cuando voy a ajustarla de vuelta, siento otra vez el bebé que me llora en la espalda. Un llanto fuerte. Ah, me agarré una helada. Casi me muero. Me subo rápido a la cruz. Salí. Salí rápido. Al girar en la esquina casi vuelco el auto. Tiro todo. La verdad que un desastre. Pero llego hasta la ruta. Me pasó con un patrullero y me dice. Muchachos, me dice. ¿Qué andas haciendo por allá? No, voy a buscar el auto. No, no tenés que ir para allá a esta hora, me dice. Le digo. Pero vos me viste. Sí, te vimos que entraste. Pero si me viste que entraste. ¿Por qué me avisaste? Le digo. No, por allá no tenés que ir. Le conté que me había metido en un umbral para girar el camión. Y me decía que no podía ser porque ese umbral estaba abandonado. Nada de locura. Una experiencia horrible. Lo cuento. Ahora tengo piel de gallina. Pero para llegar al lugar, más cosas me pasaron. Pero bueno, la verdad que nunca más. Nunca más. Contanos tu historia paranormal. En vivo. Llamando al 11-27-84. Me llamo Néstor. Soy yo, Florencio Varela. Y quería contar una historia que me pasó hace más o menos casi nueve años. Bueno, la media rara. Mi mujer estaba embarazada hace un mes, creo. Todavía no sabíamos el sexo del bebé. Nosotros con mi mujer ya habíamos pensado un hombre. Que si era varón, que era lo que nosotros queríamos. Se iba a llamar Brian. Un día voy a visitar a mi hermano, a la casa de mi hermano. Mi hermano mayor, Diego. Y estábamos hablando, boludez. Esa cosa de la vida, qué sé yo. Y después en una de esas me dice... Me dice... ¿Sabés que anoche soñé con mamá? Me dice... Bueno, mi vieja hacía más o menos tres años que había fallecido. Ah, sí. Le digo, mirá vos. Le digo... ¿Y qué soñaste? Le digo, ¿viste? Y me dice... ¿Sabés que soñé con mamá? Que estaba jugando con un nene. Que me dijo que era tu hijo. Me dice... Ah, sí. Sí, jugaba. La tenía ahí. La tenía arriba de la falda. Jugaba con ella. Y me dice que muy pronto te lo va a mandar. Le dice, ¿viste? Yo me quedé duro, ¿viste? Porque nadie sabía que mi mujer estaba embarazada. Ah, mi abuela. Le digo... ¿Y cómo se llamaba ese nene? Le digo... Y me dice... Me dijo que se llama Brian. Ahí me quedé congelado. No podía creer eso. Después agarro, me voy y le cuento a mi mujer lo que me había pasado, ¿viste? Porque era algo que era imposible. Que mi hermano supiera cómo se llamaba el nene. Primero que ni nosotros sabíamos el sexo del bebé. Nosotros pensábamos y dábamos por hecho que iba a ser varón. Y que en el momento que tengamos un varón le íbamos a poner Brian. Y era algo imposible porque nosotros ese nombre lo elegimos con mi mujer. Y es imposible que mi hermano se dice enterado. Porque era imposible. Así que... Me puse a hablar con mi mujer y me puse a llorar. Porque no podía creer lo que me había contado mi hermano. Así que... Esa es mi historia. Y saludos a la gente de la radio. Que me hace compañero todas las noches cuando voy viajando para mi trabajo. Así que... Muy lindo. Escucho todas las noches la radio. Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-27-84-10-73. Hola Héctor. Bueno, Gastón, mi nombre. Pañonero, chofer. Acá saliendo de Buenos Aires. Cada vez que andamos por estos lados, escuchamos la radio. Bueno, te cuento mi historia. Yo trabajé un tiempo en el sur de Argentina. En Neuquén, precisamente. En un pueblito que se llama Rincón de los Chauces. Trabajaba de vigilancia. O sea, laburaba una camioneta recorriendo los yacimientos. Y bueno, y de noche, trabajábamos con un policía. Nos ponían un policía de noche. Bueno, que nos cuidaron un poco nosotros también. El tema de los robos. Resulta que era una época donde no había muchos policías para hacer los adicionales con nosotros. En YPF. Y bueno, trajeron gente de Neuquén Capital a los policías. Para trabajar policías de Neuquén Capital. Lo pasó a buscar al muchacho, un oficial que venía de Neuquén. Y bueno, cuando se enteró que íbamos a trabajar al campo, en la noche, un poco obsesionado con esto de las historias. Y bueno, ni bien se subió al vehículo. Empezó a comentar, a contar historias de estas que todo el mundo conoce. De apariciones, de espíritu y bueno, todas estas cosas. Pero el flaco, muy obsesionado, las contó todo el tiempo. Ya cuando eran las 3 de la mañana aproximadamente, el flaco seguía con la misma condición. Hablando, diciendo unas cosas. Bueno, hacía mucho frío, una noche mucho frío. Y andaba en una camioneta que no, bueno, tenía problemas con el burro arranque. Entonces, la camioneta, imagínate, YPF, andó las 24 horas. Nos habíamos puesto en una cantera. Es una cantera de materiales donde nosotros observábamos de ahí almacenes. Que se llama una parte de almacenes de YPF. Que es donde está todo el material para trabajar y para la producción. Estábamos observando ahí con las luces apagadas. Yo ya me había acostumbrado muchísimo a trabajar de noche en el campo. Y con las cosas que se decían y demás. No tenía problemas con eso. La verdad que me había acostumbrado bien. Y de hecho, teníamos un lugar para dormir, ocultarnos. Dormíamos al lado de unas tumbas muy viejas, ¿no? Del campo, imagínate. La cuestión es que, te saco con esta paranoia, hablando, hablando, hablando. Bueno, uno empieza a sugestionarse. Esto es inevitable en el ambiente, la oscuridad, el frío. En uno de esos momentos que estábamos parados hoy en esa cantera que yo te explico. Yo había puesto el vehículo en un pozo para dejarlo en marcha. Y bueno, para que no se moviera. Me dice, él me cuenta, que en el pueblo donde nosotros estábamos, que era Rincón de los Sauces, vivía una bruja. ¿No es cierto? Bueno, terminó de decir eso. Terminó de decir que había una bruja y se hizo un silencio. Se quedó callado y yo no... La presencia a mí era ni siquiera mirarlo. Porque, sinceramente, se había generado un ambiente que se cortaba con una hielo. Entonces lo miro, el flaco me mira y me dice, ¿sabes qué? No tendría que haber dicho nada porque se va a enojar. Esas son las palabras textuales. Me acuerdo como se usara hoy. No deberíamos haber dicho nada porque se va a enojar. Termina de decir eso y la camioneta voló hacia adelante. Pero voló hacia adelante. Cabeceamos con el apoyo a cabeza. Imaginate, prendí las luces sobre la misma planta segunda y me fui abajo de un foco. Se terminó la conversación para todos. Nadie habló del tema. ¿Qué pasó? Hasta el día de hoy no le encuentro explicación. Hola, Radio. Yo, bueno, es la primera vez que la escucho y me enganché capo en la historia. Porque pensé que era el único que le había pasado algo parecido. Siete años de separado. Formé mi nueva familia y una noche soñé con la que era mi suegra anterior. Fue tan real que no sabía realmente qué hacer. Me encontraba entre la espada y la pared, la lealtad de mi compañera. Pero, nada, la llamé a la que era mi mujer y le pregunté por su mamá, cómo estaba, que me soñé con ella y rompe en llanto diciéndome que había fallecido. Así que esa noche creo yo que pasó a saludarme y me pasó con otras personas también. Así que, bueno, un abrazo, Radio. Un éxito. Buenas noches, Héctor. Soy Carlos de Corrientes. Te cuento, cuando yo era bebé tenía una enfermedad y estaba muriendo. Y mi abuela, mi abuela era curandera y me salvó. Me salvó la vida. Dice que yo estaba a punto de morir. Bueno, cuando crecí, cuando ella falleció, mi abuela, yo sentí que en un sueño como ella falleció al otro día, al mediodía. Y después de ahí, Héctor, me pasó muchas cosas paranormal. Hoy, con mi 41 años, presiento y me pasan cosas paranormales. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola, Héctor. Les cuento esta historia que me pasó hace como 40 años. Tendría eso de 7 años. Vivíamos en Banfield. Pasó un atardecer caluroso. Me despertaba de una siesta. Quería salir a jugar. De lejos, veía a mi hermana, que estaba afuera en el patio. A mi derecha, la puerta de mis tíos jovencitos. Y a mi izquierda, la puerta de la cocina. De repente, en el pasillo, veo un hombrecito pequeño, que estaba en la puerta de la cocina. Quedé muda. Como es mi costumbre, volví hacia atrás. Me escondí en la puerta de la izquierda. Pensé un rato y digo, no, no puede ser. Me saqué la imagen de la cabeza. Pero volví a mirar y ahí estaba. Ese duende me miraba. Tenía un cuchillo. Me miraba una y otra vez. Corría al cuarto de mis tíos. Luego, miré al pasillo y ya no volví a verlo. Le conté a mi hermana, a mi familia, lo que había pasado. Me retaron porque no creyeron en mi historia. Pero realmente eso me pasó. Y todavía lo recuerdo. Saludos, Roxana de Castillo. 11-27-84-1073 Hola, doctor. ¿Cómo andás? Soy Jorge de Fusos de Paz. Tengo muchísimas historias chiquititas. Ahora tengo doce. Lo que pasó cuando tenía recién cuatro o cinco años tenía. Era verano. Estaba durmiendo en el colchón, en el comedor. Y había una moto, que era la moto de mi papá. Y yo la miraba a la moto. Miraba a la moto y yo decía, hay algo raro. Bueno, lo que pasa es que cerré los ojos un ratito. Lo volví a abrir y había un hombre. Un hombre con una remera verde, un pantalón negro, no sé. Y me estaba mirando fija, pero fijamente. Y yo como era chiquito, empezaba a gritar. Me hice un clombo árbaro. Se despertaron mis papás, todo. Y me calmaron, les había alguien ahí. Y obviamente que había nadie. Y nada, esa es mi historia. Después tengo muchas historias así cortitas. Besos, Héctor. Una más. Resulta que trabajaba pocas horas. Yo en el auto, seis, siete horas. Comenzaba a trabajar a las seis, a las siete de la tarde, a las cinco. Ya a las doce, una de la mañana, a dos de la mañana me venía. A veces quedaba hasta las cuatro. Un día, Carlos, dos parejas de viejos, viste, que venían a bailar tango. Meta joda venían los cuatro, viste, las dos mujeres, los dos viejos. Re, re cómico, buen humor. Si se bajan en la noche, me resuelve siempre. Me habrá parecido ahí. ¿Qué vuelta? Ah, acá es uno de los viejos, pensé. Se quedó acá, se está haciendo una joda, viste. Pensaba yo, los viejos, enseguida. Mira, atrás siento el nadie. Ah, me habrá parecido. Sigo. A las dos, tres cuadras de vuelta. Y no me trajo el baúl. Digo, cuando bajaron, porque bajaron los bolsos del baúl. No, nadie. Empecé a amacar el auto por ahí, que hay un ruido que hace el otro, me parece que es sin ruido. Decía yo, no, nada. Llego allá, la mujer esta se quedaba con la nieta, hasta que yo llegaba. Se quedaba en la cocina, cociendo, tejiendo, tomando mate, viste, así. Y yo me llegaba, me tomaba dos, tres mates con ella y me venía. Y, ¿qué tal, Antirio? ¿Cómo le fue? Bien, bien. Le digo, lo único que no sé qué carajo me sirvaba en el auto. Ah, es Armando, me dijo. Es Armando, le digo yo. Ellos, por ejemplo, tenían la cocina acá, que era larga. Y acá mirabas una puerta que daba el garaje. Yo me traba el auto ahí, viste. Y igual le rendía la plata. No, tres, cuatro, más. ¿Qué Armando me dice? Asomé hacia ahí la puerta. Mirá eso. Hay uno sentado en el auto. Sí, Armando. ¿Qué Armando me habla ahí? Arrimece. Estaba sentado y cuando llego así, estaba ahí la figura. Abro la puerta, las dos, no había nadie adentro. No, nadie se lo va a encontrar. ¿Pero cómo es? Ah, sí, te sé que le cuento, me dice. Me dice esta casa cuando la compramos nosotros. Otro dice, bueno, dice, estuvo 13 años cerrada sin terminar la obra. Porque resulta que un día una discusión entre el maestro mayor de obra y un albañil. Se pelearon y el albañil lo apuñaló, lo mató apuñalada al maestro mayor de obras. No, la compramos nosotros acá después que la terminaron, que se comenzó la obra después de 13 años parada. Y de noche podíamos dormir acá, porque sentíamos que acá en la cocina ponían la mesa, que corrían las sillas, todo. Y no había nadie. Ya después se nos aparecía una persona parada al lado de la cama. Perdíamos la luz, no había nadie. Veíamos la figura, el culto, así nomás la trasluz de la ventana. No había nadie, pero la persona aparecía. La queríamos tocar así, no estaba. Entonces llamamos a unos parapsicólogos que me dijeron que no, dice, es el espíritu del maestro mayor de obra. Y bueno, nos prendía la luz, la pagaba, todas esas cosas así. Entonces le empezamos a decirlo, le pusimos un nombre, Armando. Y después Armando dejaron de dormir, le decíamos, quedate quieto Armando, dejá de dormir. Y bueno, no nos molestaba, no nos dimos buriles, ¿qué iba a ser? Cuando lo echaron a mi marido, no, lo echaron o lo estafaron al marido de ella. El marido de ella era el que hizo todos los carteles del autoprista. Y el socio lo estafó. Él era ecuatoriano en Madrid, tenía una piedra lastimada del hombre. Cuando compramos el auto, se acabó armando, está siempre detrás del auto. ¿Qué locura estas historias? Estamos en vivo a las 9 de la noche con 25 minutos, en la noche del viernes 26 de mayo del 2023. Arranca el ritual. La noche paranormal, una historia atrás de otra, claro. Una atrás de otra como tiene que ser y como a vos te gusta. Para hablar en vivo, 4-535-4204. El teléfono directo de la POP, 011-4535-4204. Llámame desde cualquier lugar del país. Estamos en vivo, como siempre. 4-535-4204. Abrimos el WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. Escribí la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia. Se me cayó el micrófono. Al 11. Paranormal, ¿eh? La gente que está mirando esto en mi Instagram vio como voló el micrófono. Posta, ¿eh? 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Para hablar en vivo también, podés mandar un audio de WhatsApp. Audio al mismo número, 11-27-84-1073. Si querés escribir tu historia, hacelo, mandala al WhatsApp y yo la leo a Lairo, la mona. 11-27-84-1073. Hay un correo electrónico. Trasnoche Paranormal. Arroba gmail.com. Trasnoche Paranormal. Arroba gmail.com. Ahí también te leemos en vivo. Está Emma en el teléfono. Hola, Emma, ¿cómo te va? Hola, bien. Hola, ¿cuántos años tenés? Nueve. Nueve años. Bueno, bienvenido. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Ok. Esta historia completamente no es mía, me la contó mi papá. Ajá. Él no se trabajaba en la morgue. ¿Y cómo te dice? Un día mi papá está en un trabajo y le hizo una señora que se había caído, y los había tirado de un quinto piso. Ajá. Aparece una nieta de aquella persona y la persona, la nieta de la señora, y lo que pasa fue que le pide una pulsera. ¿Le pide una pulsera? Sí. Ajá. Era de su abuela que le habían regalado su tatarabuela. Bien. Y que la niña se entera, mi papá, que pasó, le sufrí un choque. Y aparece una niña igual. Ajá. 15 años deberían tener esa niña. Sí. Y aparece la niña. Mi papá se quedaba como... Sí. Él ya sabía que había pasado esto del cuerpo de la niña que se había sufrido un choque. Pará, pará, que no te entiendo. Tu papá trabajaba en la morgue. ¿Llega el cuerpo de una señora? Sí, de una señora mayor ya. Mayor, bien. Aparece otra persona que pide... La pulsera de... Que tenía la señora muerta. Sí. Ok. Porque era su nieta. Bien, hasta ahí entendí. ¿Y cómo aparece otra nena? Esa parte no la entendí. Mira, porque la niña sufre un choque y la niña ya estaba en... Se murió, digamos, para hacer más. Ajá. Y lo que pasó fue que al otro día aparece la misma niña. Mi papá, ya sabiendo que esa niña había muerto, le cuenta a alguien de la morgue y le dice que no sé qué, que el otro, que puede ser raro, que no sé, y que la niña le da la pulsera. No le da la pulsera, digo, me confundí. Porque no le da la pulsera, porque ella sabía. Ajá. Y eso me estuvo pasando en aquello. No entiendo nada, che. Emma, te mando un beso grande. Gracias por escucharnos. Un beso a tu viejo también. Gracias, gracias. Nueve y media de la noche, perdón, ¿eh? No tengo la paciencia de topa, pero no le entendí a nada. No le entendí nada de la historia, perdónenme. Estamos en vivo en mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Ahí podés sumarte a este vivo de Instagram. Recién empezamos, estamos en vivo. Nos quedamos hasta las 12 de la noche. No hay feriados para nosotros y además lo cobramos más. ¿O no? Sí. Por eso estamos felices de estar acá. Y por ustedes. Arroba Héctor Locutor OK. Estoy en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Voy a cumplir Campañolo con una formalidad de saludarla a ella, porque está desde las 12 del mediodía en la radio. Hizo el programa con Ronnie, hizo el programa de Maitena, y la vuelvo a saludar solamente para no romper la cabala. Romina Carballo, la mona. Hola, mona. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, paranormales. Buenas noches, Héctor, Rosy. Buenas noches a todo el equipo. Como siempre, te traemos noticias que tienen que ver con la Argentina y con el mundo. El titular joven vivió experiencia paranormal en el interior de una morgue. Fue compartida en redes sociales. Estas situaciones que describen a estos fenómenos que sorprenden a todos. Y traen mucha incertidumbre, por supuesto, más si se trata de una morgue. Así le sucedió a Esteban Venegas una experiencia que fue contada en TikTok y viralizada. El chico estaba haciendo un video. En la zona captó la figura de un perro que se observó por varios segundos. Esteban comentó que podría ser su mascota que falleció, que perdió él hace más de un año. Dice, trabajé en una morgue y mi perrita ya fallecida vino a visitarme. Un día normal, revisando mi galería de videos, me encuentro con ella, que aparece al final de mis videos. Mi perrita Pelusa, falleció hace más de un año. Tenía 14 años. La extraño, la amo y la recuerdo. Inclusive, él contó que su perrita aparece en sueños. Y cada tanto lo va a visitar a la morgue. Experiencias también con mascotas, que son integrantes de la familia de cada uno de nosotros. ¿Cuál fue tu experiencia con tu mascota? ¿Aparece en tus sueños? ¿Aparece en tu vida? ¿La ves en algún momento en tu casa? Aunque la hayas perdido. Esto puede suceder. 11-27-84-1073 Gracias, Mona. 9 con 33. Está Ramiro en vivo. Hola, Ramiro. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, dale. Bueno, todo empieza... Esto pasó hace un año atrás. Yo estaba sentado. Estaba solo en la casa, mirando la tele. Sí. Mis padres no estaban. Mi abuela tampoco estaba. Yo me quedé solo. Bueno, todo tranqui, viendo la tele, todo bien. Hasta que escucho un ruido, un chichido, en la parte del comedor. Yo tengo el living y el comedor pegados. Entonces, yo voy al comedor y escucho... Y era la silla como se movió. Yo vi como la silla se movió y me vio. Yo sentí como la silla me estaba... Se movió para el lado derecho y sentí como... Como, no sé... Escalofríos. Sí. Horrible. Y me patraron los pelos de punta todos. Y yo vi como la silla... Salía de la silla una sombra oscura. ¡Ay, Dios! Oscura, oscura, negra. Horrible. Y esa oscuridad viene hacia mí, a mi lado izquierdo. Sale volando esta sombra y sale a mi brazo, a mi codo izquierdo. Me doy la vuelta, con la valentía todo, y vi como las luces de mi casa, que estaban perdidas, empiezan a parpadear. Como, no sé, era todo un montón de cosas en una sola situación. Y estaba solo, solo. Y mis perros, lo que pasó, es que empezaron a ladrar. A ladrar y a mirar por todas partes. A ladrar y mirar por todas partes. Yo no sabía qué hacer. Y entonces me encerré en el baño, ¿sabes? Y empecé a rezar. A rezar y a rezar. Y ahí escuché, como un coche venía, y eran mis padres. Y ahí ya había terminado todo. ¡Qué bárbaro todo lo que viviste, loco! Estabas solo, pero, evidentemente, como vos decías, acompañado por entidades. Te mando un beso, te mando un abrazo. Gracias, Ramiro. Chau, doctor. Chau, loco, hasta la próxima. Estamos en vivo, 9 y 35. Me das una tanda, le digo a Mauro Campañolo, que se dignó a venir a trabajar. Y, bueno, un día sí, un día no. ¿Disfrutaste? No. Ah, te tocó trabajar en otro lado. ¡Qué bárbaro, eh! Bueno, quédense con nosotros. Hacemos una tanda y seguimos. No se vayan, por favor. Hasta la medianoche, escuchás La Noche Paranormal, en 101.5, La Pop. Estás escuchando La Noche Paranormal. Estás en 101.5, La Pop. Son historias verdaderas y estamos en vivo, a las 9 de la noche, con 37 minutos. Nos podés escuchar en Pop 101.5, en la transmisión de aire. Estamos en www.radiopop.fm. En la página de YouTube, en el portal de YouTube de La Pop, Pop Radio 101.5. Te bajás la app de Pop Radio, Pop Radio 101.5, desde App Store o Google Play. También estamos ahí, en vivo. Y además, tenés que saber que este programa, y todos los programas de La Noche Paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube, que es Arroba Trasnoche Paranormal. Metiste ahora en YouTube, Arroba Trasnoche Paranormal. Suscribite gratis. Y ahora que viene el fin de semana, haces maratón de las historias centrales, maratón de los programas completos en mi canal de YouTube. Suscribite, Arroba Trasnoche Paranormal. Abrí un vivo en TikTok. Si estás dando vueltas por TikTok, Héctor Locutor es mi cuenta. Empezá a seguirme y ahí, sumate a este vivo de TikTok. Héctor Locutor. Está Patricia en el directo. Hola, Patricia. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, bienvenida. Gracias por esperarnos. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bien. Esto me pasó el sábado pasado. Voy a salir de mi casa y me doy vuelta para irme y veo en el espejo que tengo pegado en la pared, esos espejos que uno usa para metillarse, que son de doble faz. Sí. Bueno, tapado con tres cartas de comodín. Me llamó muchísimo la atención porque yo vivo sola. No entró nadie a mi casa. Claro, para que pusiera eso. Claro, porque encima, ¿para qué van a poner? Tapando el espejo, tres cartas, ¿entendés? Claro. Porque después yo lo intenté poner y había que haberlo sacado al espejo para poder ponerlo. Claro. Aparte hubiese habido, si fuera una persona humana, hubiesen tocado y hubiese quedado marcado. No había huellas digitales, decís. No. Huellas dactilares. Ajá. ¿Y qué crees vos, Patricia? ¿Con qué tiene que ver para vos esto? ¿Cuál es el fenómeno? Para mí, algo que me quieren decir, ¿cuál es el motivo? No sé. ¿Cómo sacar? ¿Qué es lo que me quisieron decir con eso? No sé. ¿Pero vos crees que son duendes? Duende, algo paranormal fue, porque las cartas solas no se van a ir a... Claro, claro. No, no. Pero por eso te pregunto, ¿qué sentido tenía para vos? Por ahora no lo pudiste detectar o dilucidar, pero sí entendés que es un mensaje para vos. Sí, 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 sí. ¿Qué cartas eran las que se pusieron? ¿Eran cartas de la baraja española? No, de póker. De póker. Ah, ok, perfecto. Bien. Encima de dos mazos diferentes que están guardados hace un montón, que hace añares que no se usan, más de 10 años que no se usan. Y esas cartas las... Están guardadas, pero no están cerca de ahí, ¿entendés? ¿Esas cartas las usaste con alguien que ya murió? Eh... ¿O eran de otra persona? No, 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 no. Eran de mi hijo y tenía su marido. ¿Ellos están vivos los dos? Sí, sí. Ok. Bueno, habrá que seguir investigando. De todos modos, es un fenómeno sobrenatural. Patricia, te mando un abrazo grande. Gracias por escucharnos. Dale, gracias. Todos los días los escucho. Un beso. Gracias. Te mandamos un beso. Hola Héctor, yola Mona. Buenas noches. Les hablo desde Morón. Quiero contar algo que viene pasando. Esta historia ocurrió hace un par de años. Soy un ex soldado voluntario. Una noche me encontraba en mi segundo servicio. Eran las tres de la mañana. Nosotros a las cuatro a.m. hacíamos relevo. Me faltaba una hora para el relevo, así que me puse a fumar un cigarro. A lo lejos veo una sombra. A lo que doy la voz de alto. La sombra me grita, ¡Soldado! Soy el sargento Estigarribia. Luego del reconocimiento me acerco, me pongo a hablar con él. Cinco minutos antes del relevo, el sargento se despide. Me hacen el relevo y vuelvo al puesto de torre. Ya en la torre comento que estuvo el sargento, y ahí me entero que ese sargento había fallecido cinco años antes que yo ingresara como soldado voluntario. Y sus cenizas fueron esparcidas en las caballerizas del cuartel. Muy buena la radio. Soy Dayana de San Miguel y mi historia es real. Está Ricardo en el teléfono. Ricardo, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias Héctor, como siempre. Bueno, te escuchamos. Sí, mi historia es, yo trabajo en una farmacia en Palermo, y hay un laboratorio abajo, ¿viste? De farmacia natural, eso. Y bueno, yo hago la revisación en el laboratorio, son tres salas, como si fueran tres habitaciones, y tengo que revisar que esté todo apagado, todo en orden, ¿viste? Cuando voy a la última sala, abro la puerta, miro para arriba y veo una sombra como si fuera el hombre araña, y le veo la cabeza como que la mueve, ¿viste? Y yo estaba con la mano en la puerta, cuando vi eso, cerré y me fui, ¿viste? Y cada vez que tengo que revisar ahí, lo hago rápido, pero sí, nunca había visto así arriba el techo. Así arriba el techo, del lado de adentro. O sea, cuando decís como el hombre araña, a ver si entendemos la imagen, como si alguien estuviese pegado en el techo, ¿no? Claro, caminaba por el techo. ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! ¡Dios mío! Sí, a mí, te digo, nunca vi una cosa así, de esa forma, y menos en el techo. Claro. He visto así, unos rincones, todo eso sí he visto. Así que, bueno, esa es mi historia, yo sé que está ahí todavía, pero, bueno, yo no. La verdad que cuando se va a la última habitación, trato de hacerlo más rápido posible, porque sé que está ahí. Gracias, Ricardo, por compartirlo. No, por favor, esto, gracias a vos, y como te dije, muy bueno lo que haces, y te estuve escuchando ayer, que, bueno, uno extraña a los seres queridos, los parten, ¿no? Sí, yo extraño a mis viejos también, pero es así la vida, ¿no? La naturaleza. Sí, tal cual, y hay que aceptarlo, ¿eh? Para adelante siempre. Gracias, Ricardo, te mando un abrazo. Yo también. Un abrazo, bendiciones para todos, y vamos para adelante. Un abrazo grande. Muy buenas las historias, Héctor. Gracias, gracias. Un abrazo, chau. Un abrazo, chau. ¿Vamos acá? ¿No la traje? Bueno, ¿la podemos entregar el lunes? Vamos a regalar una remera hoy, entre todas las historias que lleguen al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, en un audio de WhatsApp, la mejor historia se lleva una remera. Una remera con motivos paranormales. 11-27-84-1073. Ahí podés mandar tu audio de WhatsApp. Hoy hay historia central retro. Va a haber doble historia retro, pero una la vamos a tomar como la historia central de la noche. Ustedes saben que las historias estrenos, quizá alguien no lo sabe, se los cuento. Lunes, martes y miércoles son historias estreno. Jueves y viernes son historias retro, pero no por eso menos interesantes. Suban el volumen, porque este es un adelanto. Esta es la historia real de alguien que sabía demasiado en primera persona. Me llamo Ernesto. Soy un ex policía de la provincia de Buenos Aires. Nosotros que recorremos las calles y nos metemos en los recónditos lugares oscuros. Siempre tenemos algo que contar. No sé cuántas veces acudí al llamado por disturbios en una vivienda y al llegar, encontrábamos una casa cerrada, vacía y llena de polvo. Pero lo que ahora quiero contarles, supera con creces a una casa embrujada. Cierta vez, me tocaba patrullar a pie una zona de Quilmes Oeste. Por si no conocen, les explico. Aquí es muy común que existan rejas que separen las zonas precarias de las más pudientes. En este caso, mi compañero y yo, estábamos cerca de una zona de edificios. Escuchamos gritos. Fuimos corriendo. En la entrada de uno de los edificios, estaba tirado un pobre tipo en un charco de sangre. Había sido un acto de violencia explícita. La víctima tenía abierta la garganta con una línea vertical y otra más, en forma apaisada, a lo largo del cuello. Del otro lado de la reja pudimos divisar a un niño corriendo con una mochila en las manos. Yo miré para ver si podía saltar, pero era imposible, al menos para mí. No sé cómo hacen esos gurises con tanta agilidad. Le dije a mi compañero que se quedara allí, que pidiera refuerzos. Yo di la vuelta y me metí por el otro lado de la reja. Esperaba ser recibido con lluvia de piedras, pero los vecinos eran amables. Uno que estaba sentado tomando mate me dijo, Aquí somos laburantes, don. Ahí siga a la izquierda. Hay una zona de casitas. Por ahí se metió el chorro. El acceso no era fácil. Había muchas porquerías, chapas, demás material por el suelo. Estaba por regresar, pero entonces, un señor vino corriendo con un bebé en brazos. ¡Gorra! A ver si haces algo. Se metió a mi casa el pendejo ese. ¡Ojo que está armado! Miré en la dirección hacia donde aquel tipo estaba señalando. Pequeñas habitaciones construidas de manera precaria, una encima de la otra. Vi una escalerita que llevaba hacia donde vivía este señor. Subí. Corrí la cortina que tenía en vez de puerta y entré. No había mucho lugar para esconderse. Aquello era una habitación de dos por dos. Tenía una cama, una garrafa con anafe y una heladera. ¿Salí de acá? ¿Dónde estás? Lo dije y acto seguido, aquel niño salió arrastrándose de abajo de la cama. No habrá tenido más de diez años. Era flaco. Tenía zapatillas rotas y un short deportivo. Respiraba muy agitado. Lo maté. No sé qué pasó. Yo soy falopero, pero no asesino. Lo dijo sollozando. Yo intenté calmarlo. Quizás se salve, pibe. Calmate, vení conmigo. Aquel niño comenzó a hiperventilarse. Le abrí el cogote. Fíjese a ver si con la gotita se lo pega. Ya no sonaba como un niño. Ahora, emanaba una perversidad inusitada. Vi que metía la mano en la parte de atrás de su pantalón y le dije, ¡Cálmate! Esto queremos que termine bien. Dije mientras desenfundaba mi arma reglamentaria. El pibe mantuvo la mano por detrás de su espalda, pero claramente pude ver que tenía un arma. Todo pasó muy rápido. Dobló el brazo en esa posición apuntando el arma hacia arriba y disparó. La bala ingresó por la parte baja de la espalda y llegó hasta la parte posterior de la base del cráneo. Cuando me di la vuelta... Pará, Mauro, solo un adelanto. Pará, 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 pará. Solo un adelanto. Pará, 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 pará. Abantá vos, loco. Amigo, abatá el adelanto. Pará. Pará. Escucha la historia. Pará, vamos a hacer una cosa. Pará. Ya no... Así no le hago trabajar a Macarena Ruiz y a su demás, que está en su mejor momento. Pará, vamos a hacer una cosa. Le dame un segundo. Esto es en vivo. Ahí va. Pará, eh. No, porque... No, esto no es pará. Pará, 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 pará. Un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo. No, porque hoy... No, quería decirles que hoy vamos a comer gracias a Fiembria Racing. Mirá lo que es esto. Acércate, por decirle a la gente lo que tenés en la mano. Es que tengo un poco de aliento. No, pero... Asalame, ¿verdad? Escuchame. Esto de Fiembria Racing nos mandó la super picada especial. Nosotros los conocimos porque son los amigos que le mandaron la picada a Andrés Nara. Exacto, para el casamiento. Para el casamiento. Y nosotros le tiramos buena onda y ahora todos los viernes nos mandan la picada de Racing. Pero no es una picada. Primero que es vertical, ¿ya? Sí. Sostenerla así es un montón. La calidad de cada fiambre es excepcional. Estos jamones... Como tollo. Lo estoy mostrando en una historia en mi Instagram, en Héctor Locutoro, que ahí síganlos en Fiembria.Racing. Fiembria.Racing. Con aceituna. Ay, qué rico todo eso. Todo quiero. Bueno, lo descorchemos. Ah, ya descorchamos. Bueno, perfecto. Gracias, querida. Gracias. Fiembria Racing. Gracias por alimentarnos. 9 de la noche con 51 minutos. ¿Se quedan con nosotros? ¿Estamos en vivo? Hasta las 12 de la noche. Ya volvemos. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en 101.5. La pop. La noche paranormal aquí en Spotify o en YouTube. Estás con nosotros. Gracias por eso. Atención. Si vos tenés un producto, un servicio, si vos querés formar parte de esta noche paranormal, sabés la cantidad de gente que nos escucha porque vos estás ahí ahora y sos una de esas personas que cada día, cada tarde o cada noche escuchan este programa aquí en Spotify o en YouTube. Bueno, la invitación es para vos, que tenés un comercio, una marca, un servicio, vos que querés publicitar y llegar a un montón de gente que forma parte de este mundo paranormal. Te invito a que seas auspiciante de la noche paranormal aquí en Spotify y aquí en YouTube. Es muy fácil. Te voy a dejar un mail que es trasnocheparanormal.com. Si te interesa, si querés saber valores y todo lo demás, me escribís un correo electrónico a trasnocheparanormal.com y te voy a dejar un teléfono celular de WhatsApp solo para auspiciantes. Solo para vos que querés averiguar cuánto cuesta auspiciar en la noche paranormal en Spotify o en YouTube. Hay planes pensados para pymes, para pequeños emprendedores y emprendedoras. Agéntate este WhatsApp solo para publicidad. 11, 5, 6, 3, 5, 6, 8, 0, 3. 11, 5, 6, 3, 5, 6, 8, 0, 3. Solo para hacer publicidad en la noche paranormal. Hay más historias. Hasta la medianoche. Escuchás. Escuchás. La noche paranormal en 101.5. La Pomp. Siete minutos para las diez de la noche. Están llegando muchos mensajes. Hola Héctor. El programa buenísimo. Andrea desde Pinamar. Muchos que están disfrutando el fin de semana súper largo. Hácemelo saber. Me encantaría verte hoy. Que es feriado. Que muchos tienen el descanso desde el jueves. Desde ayer. En la mitad del fin de semana largo. Todavía no empezamos el fin de semana. Los que laburamos estos feriados. Pero me mandás un video al WhatsApp paranormal. Héctor. Así vivimos el ritual de feriado. Mostrame con quién estás. Si estás cenando. Si estás en alguna ruta. Bueno. Si conducís el auto. No. Claro. Pero si estás en algún lugar. Que podés grabarte el video. Mándamelo al 11 27 84 1073. Héctor. Soy Norma de Quilmes. Los escucho siempre. Héctor María de Campana también presente. Germán en Rosario. Maestro de grado y periodista. Héctor. Buenas noches. Aquí Jorge desde Montevideo, Uruguay. Te escucho desde hace un par de meses. Está buenísimo el programa. Tengo varias historias paranormales que me gustaría compartir. Te las cuento en otro momento. Rogelio en Ballester también está presente. Hola Héctor. Buenas noches. Mi nombre es Rubén. Soy de Claypole. Yo cuidaba los trenes por las noches. En los talleres de remedio de escalada. Al lado está la Universidad de Lanús. En la cual pasábamos para ir al baño. El lugar donde estaban los baños. Tenía también varias aulas. Y una especie de salón auditorio. En uno de los pasillos. Había un piano eléctrico. Con una pantalla en la cual. Se veía el video de una orquesta. Cuando el piano se encendía. Siempre ocurría que pasábamos para el baño a la madrugada. Y no había nadie. Se encendía y se apagaba solo. También se escuchaba en el interior de las aulas. Cómo corrían los bancos y mesas. Se encendían solas las luces de los baños. Y la máquina para secar las manos. Siempre les digo. En ese horario no había nadie. Muy bueno el programa. Los felicito y trato de escucharlos siempre. Un abrazo grande. Ya les voy a contar más historias reales. Hola Héctor. Soy Luis de Corrientes Capital. Tengo 34 años. Desde los 10 años veo cosas. Tengo el don no desarrollado en la evidencia. A veces hay situaciones que aparecen. Situaciones donde me da miedo porque percibo lo malo. Percibo lo que va a pasar. La historia más aterradora fue cuando tenía 18 años. Durmiendo me apareció una nena con un bebé en brazos. Nos miramos como 20 segundos y de repente el bebé desaparece y la nena se transforma en un demonio. Me doy vuelta y el bebé aparece a los pies de mi cama. Quiero prender la luz pero no prendía. En cuestión de segundos toda esa imagen desapareció. Héctor mi nombre es Lucas. Tengo 31 años pero recuerdo una de las cosas paranormales que me pasaron. Fue a mis 10 años de edad. Cuando mi hermana entra a la habitación ya para acostarse a dormir. Y yo al escucharla me siento en la cama. Detrás de ella pasaba la silueta de un bebé gateando que me mira y sigue gateando rápido. Se mete detrás de un placar que teníamos. Yo alcanzo a decirle que prenda la luz. Al buscarlo obviamente no había nada. Saludos desde Solano. Los escucho todas las noches desde la app de La Pop. Está Pocho en el teléfono. Pocho ¿Cómo te va? En un minuto te saludo. Héctor soy Elías de San Vicente, Buenos Aires. Cuento una historia. Esto pasó en Curzuco a Tía Corrientes. En una noche con luna llena. Se encontraba en el medio del cielo. Yo salgo del cuarto de mis papás por una galería. Y veo en el horizonte. Una luna igual a la que estaba arriba. Llamo a mis padres y les muestro. Ellos también ven lo mismo. Se elevaba en dirección a la luna muy despacio. A medida que se elevaba, se hacía más grande. Cuando llegó a la luna real, se hizo un aro más grande y se esfumó. Muchas personas en el pueblo lo vieron. Yo tenía 14 años en ese momento y ahora tengo 55. Creo que era un ovni que tomó forma de luna para pasar camuflado. Pocho, ¿estás en vivo? Buenas noches. ¿Estás ahí? Bueno, ahora lo reconectamos. Una vez en el año 2010, cuando yo tenía 12 años, me pasó algo muy raro. Estaba jugando con el celular a las 3 de la mañana en el living de mi casa. De repente, miro hacia un costado. Había una toalla que estaba en el piso. Estaba levantada, como si alguien la estuviera sosteniendo. Me dio mucho miedo. Salí corriendo. Patié como pude la puerta. Resulta que cuando vuelvo, lo único que encontré eran huellas en el piso de barro de alguien que estuvo ahí, sosteniendo esa toalla. Y nunca pude entender qué fue lo que pasó. Hola, Pocho, ¿estás ahí? Sí, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Te escuchamos. Gracias, te escucho de acá del bolsón. Mirá, te escuchaba antes de en mayo por un compañero y ahora me acordé y busqué, bajé la aplicación y te empecé a escuchar de vuelta. Gracias, Pocho, querido. Queremos oír tu historia. ¿Qué te pasó a vos? Sabés que, bueno, yo soy empleado de la policía, ¿viste? Y a veces hacíamos guardia en vialidad nacional. Y era como una casa, ¿ves? Y cuando nos tocaba el turno, nadie quería ir porque como que escuchaban ruidos, venían las canillas, te tocaban la espalda. Entonces, como nadie quería ir y yo no creía, siempre iba. Y le comenté a mi esposa. El tema es que un día iba llegando, entro y mi esposa me venía dando por teléfono yo con mi esposa y me dice, ¿y cómo te recibió el fantasma? ¿Qué fantasma? Le digo, si acá no hay nada. ¿Y se cortó otra vez? Estoy grosso de metal. Para, para, para. Dijiste, escuchá, escuchá. Dijiste. Y rebota contra la pared, cae al piso y queda sonando. Para, porque no te entendí. Acá estoy. Para, para, escúchame. Se entrecortó lo que dijiste, pero cuando nombraste qué fantasma, ahí se cortó la comunicación. Contame de nuevo lo último. Sí, encontré a la vialidad. Mi esposa. Bueno, evidentemente no tenía que contar la historia. Me quedo con las ganas. ¿Escucho ahora? Se entrecorta cada vez que te metés en el relato. A ver, una vez más, vamos a intentarlo. Sí, se escucha mal. Adelante, a ver. Sí, me pregunta mi esposa por teléfono cómo me había recibido el fantasma. Y yo digo, no, hacia acá no hay nada. Y había un servilletero de metal arriba de un tubo de tele, una tele de tubo. Y le pegan, como le pegan un golpe y rebota por todos lados. Cae al piso y empieza a sonar. Y yo quedé así como helado, como diciendo, acá estoy, me dijo, ¿viste? Así que, bueno, después de ese día, ya iba de día nomás, no. Y evitaba ir de noche porque como que se notaba la presencia de eso. Y se volvió a cortar. Le mandamos un abrazo. Che, este, creo reventar, loco. Vos que estás del otro lado. ¿Qué posibilidades hay de que se entrecorte tanto una llamada telefónica en función del relato? Porque siempre se cortaba cuando se metía con el espíritu. ¿Te pasó algo parecido de querer contarle a alguien un evento paranormal? ¿Y qué? ¿Empiecen a aparecer obstáculos todo el tiempo? ¿Te salvaste de una desgracia por algún obstáculo que tuviste en el camino ese día? ¿Te salvó alguna fuerza sobrenatural de algo en particular? A mucha gente le pasó. El otro día hablaba con el muchacho del estacionamiento que está sobre Honduras a la vuelta del Canal América y me decía, mira, yo me salvé de Cromañón. Yo me salvé. Se me complicó, se me rompió el auto, no pude ir y me salvé. Gente que fue salvada por alguna fatalidad, pero menor de la que desafó. Que se te rompa el auto versus a morir, ¿no? Es fuerte. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Un minuto y volvemos. Viví al aire. Una nueva hora en 515. Son las 10 de la noche. Estás en la pop. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas enrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Estás en la noche paranormal. Esta es la historia real de una lágrima. En el teléfono. En primera persona. Primera persona. Soy de San Juan. Los sucesos que quiero relatar pasaron hace mucho. Con mi esposa teníamos dos hijos. Ulises y Octavio. Ambos gemelos y de 5 años de edad. Lamentablemente a uno de mis hijos le tocó una de esas vicisitudes crueles e incomprensibles de la vida. Ulises fue diagnosticado con leucemia. Y lo perdimos en tan solo 7 meses. No es difícil imaginar que estábamos devastados. Pero más me preocupaba Octavio. Dejó de hablar. Se volvió retraído. Nos preguntaba cada rato si él se iba a morir también. La aparente solución vino de la mano de un cura amigo. Una noche vino a cenar. Luego de comer pidió si podía ir al cuarto de Octavio. Que como siempre se había retirado de la mesa en silencio. Yo lo acompañé. Subimos las escaleras y vi que el cura tenía una bolsa en las manos. Mi hijo estaba acostado mirando el techo. El sacerdote se sentó junto a él en la cama. Lo invitó a rezar por su hermano. Mi hijo le hizo caso. Cuando terminaron el cura sacó un teléfono de la bolsa. Uno de esos antiguos a disco. Se lo dio a mi hijo diciendo. Tenés que hablar con tu hermano. Este teléfono es especial. Está roto. Vos no lo podés oír a él. Pero él sí a vos. De ahí en más. Octavio se puso mejor. Lo notaba con más ánimo. Siempre que volvía de la escuela iba directo a su teléfono. Hola Ulises. Estoy en la escuela. Pintamos. Y papá me va a llevar al circo mañana. Lo primero raro que pasó aquel año. Tuvo que ver con una muchacha que venía a trabajar a nuestra casa. Nosotros le pagábamos para que limpiara y cuidara al nene. Pero la muy viva era mano larga. Le robó joyas a mi mujer. Y lo peor fue que también se robó el teléfono de Octavio. No tuve que hacer la denuncia. Al otro día ella vino bien temprano con todas las cosas. Temblaba y pedía perdón. Le pregunté qué le pasaba. Le dije que no me tenga miedo. Que agradecía la devolución de lo robado. Me dijo que ese teléfono que estaba en su ropero no dejó de sonar en toda la noche. Yo no quise creerle. Pero días más tarde nos despertó el sonido del teléfono a las tres de la mañana. Yo levanté el teléfono en mi pieza. No había nadie. Nos miramos con mi señora. Nos levantamos y fuimos hasta la pieza de Octavio. Él estaba en medio de su cuarto con el oído pegado a ese teléfono sin cable. Se reía y parecía estar hablando con alguien. Al vernos puso cara seria y dijo... Llegaron mis papás. Después llámame que ya es muy de noche. Agarré fuertes de la mano a mi mujer y le pregunté a mi hijo... ¿Con quién estabas hablando, Octavio? ¿Era tu hermanito? Muy inocente. Él nos contestó con una sonrisa de oreja a oreja. Es un señor de voz ronca, papá. No me dice su nombre. Pero sabe. Es doctor de animales. Sabe mucho de ellos. Mi mujer se llevó una mano a la boca. Yo alcé a mi hijo y le dije que esas horas no eran para ponerse a jugar. Quisimos adjudicar este suceso como producto de la imaginación de un niño. Pero la situación comenzó a tornarse más perversa. Un domingo estábamos durmiendo la siesta. Hacía mucho calor. Nos despertó el sonido de un chispazo. Luego ocurrió un apagón de luz, seguido del llanto de Octavio. Fui corriendo a su cuarto. Mi señora me seguía por detrás. En un rincón estaba mi hijo. Lloraba, moco tendido y agitaba su mano. Vi humo saliendo del tomacorrientes y junto a este... Una percha que tenía la punta chamuscada. Rápidamente miré la mano de Octavio. Estaba bien. Si en casa no hubiésemos tenido un disyuntor... Mi hijo no la contaba. Le pregunté qué había hecho. La respuesta que me vio llorando hizo que mi mujer también rompa en llanto. El doctor, papá, me dijo que toque ahí con la percha. Así podía ir con él a ver a los animales. Tiramos el teléfono. Y le dijimos que ya no volviera a jugar de ese modo. Pero desde el otro lado, se rehusaban a cortar la comunicación. Todas las noches, el teléfono no dejaba de sonar. Atendíamos y del otro lado venían sonidos incomprensibles. Una noche Octavio dormía con nosotros. El teléfono sonó y fue él quien atendió. Pude oír el miedo a través de su tierna voz infantil. Dice mi papá que ya no podemos hablar. No tengo que hablar con desconocidos. Luego de eso, comenzamos a escuchar golpes a través de las paredes. Como si una bola de bonling estuviese recorriendo las entrañas de la casa. Nos terminamos mudando debido a la intensidad de los fenómenos paranormales. Nuestro amigo, el cura, no pudo hacer nada al respecto. Varias veces vino a bendecir la casa sin resultados. Tuvimos la suerte de que era un alquiler. Nos mudamos a otra zona. Habremos estado bien seis meses. Pero después, los problemas regresaron. Fui yo quien atendió el teléfono esa madrugada. Una voz ronca venía del otro lado. Sonaba extraña. Como si estuviese en reversa. Todos ustedes van a morir. Yo arranqué el teléfono y lo tiré contra la pared. Todo estaba mal. Con mi mujer nos peleábamos. Ella alegaba que era por toda mi culpa. Mi hijo volvía a abstraerse. Los fenómenos también volvieron y de manera más intensa. Cierta vez, nos citaron del colegio porque mi hijo había ido con moretones que no supo explicar. Tuvimos que prestar declaración. Recibimos la visita de un asistente social. Nosotros no teníamos nada que ver. Fue y pudo comprobar que éramos una buena familia. Pero al parecer, estábamos malditos. Justo cuando ya estaba por irse, cuando yo había visto que no realizó anotaciones negativas, sonó el teléfono. Yo sentí escalofríos. No quise atender. Aquel trabajador social notó que yo estaba muy nervioso. Se puso serio y me dijo, ¿qué está pasando acá? Si no piensas atender, lo hago yo, ¿eh? Quise detenerlo, pero fue demasiado tarde. Vi que su temple serio se iba desdibujando mientras oía a ese al otro lado del teléfono. ¿Quién habla? Usted sabe que se pueden rastrear las llamadas, ¿no? No, rompiendo en llanto intenté explicarle todo, pero no me creyó. Hicieron una denuncia. Nos sacaron a nuestro hijo. La llamada fue rastreada como viniendo de la propia casa. Pensaron que yo estaba en algo raro, que debía plata, que tenían amenazada a mi familia. Mientras más declaraciones hacíamos, todo se ponía peor. Una tarde, en la sala de audiencias, escuché un susurro. Estos le dan a la falopa. Seguro deben plata. Mejor que alejen a esa criatura de ahí. Mi mujer se deprimió. Comenzó a tomar ansiolíticos. Una mañana me desperté y no la vi a mi lado. Volví a oír la voz rasposa del viejo, pero no en el teléfono. Estaba junto a mi cama. Sentía como si me hubiesen abierto la puerta de la heladera, aire helado. Tuve mucho miedo para darme vuelta a mirarlo. Esto es lo que me dijo. Ya me acompaña tu mujer. El siguiente es tu hijo. Tardé varios minutos en reaccionar. Cuando dejé de sentir aquella corriente helada, salté de la cama. Encontré a mi mujer acostada en la ducha. Su brazo se extendía inerte al otro lado de la bañera. Había un montón de frascos y pastillas. Pensé matarme ahí mismo, pero no podía dejar solo a mi hijo a merced de aquel fantasma diabólico. Luego del entierro de mi mujer y proceso de duelo, me puse manos a la obra. Busqué un experto en lo parapsicológico. Fuimos hasta esa que había sido nuestra primera casa. El experto me dijo que allí había muerto alguien. Hicimos averiguaciones. En ese lugar, en los años 50, había otra cosa. Funcionaba una clínica veterinaria. La atendía un anciano que vivía solo. No tenía hijos ni familia. Nadie sabe qué pasó. Pero se dice que siempre llevaba niños a que vean los animales. Corren rumores de comportamientos perversos por parte del tipo. Sobre todo porque un buen día lo encontraron colgado al fondo donde tenía la jaula con los loros. El experto me dijo que Octavio había hecho sin querer una conexión con aquel muerto al usar el teléfono. Nosotros no podíamos ir a la casa donde lo tenían con la excusa de hacer una sesión espiritista. Pero el destino dio un giro macabro. Me llamaron de servicios sociales para una audiencia. Me llené de horror al saber que mi hijo ahora estaba en un orfanato. Pregunté qué había pasado. Me contaron que mi hijo comenzó a marcar desesperadamente números de teléfono. En una dio con el número de la pizzería que estaba en discado rápido. Dicen que cuando escuchó una voz dijo llorando. La señora que me cuida estaba jugando con la sábana y se lastimó. La señora que estaba alojando a mi hijo en su casa, una mujer de 40 años con buena posición económica y sin problemas aparentes, tomó la decisión de colgarse del techo de su cuarto usando las sábanas. Fueron tres años difíciles, pero luego de mucho volví a obtener la custodia de mi hijo. Algo pasó en ese lapso. Quizás su percepción se apagó, pero las llamadas del viejo dejaron de suceder. Yo no volví a contactar al parapsicólogo, aunque él me advirtió que había que cortar conexión con el otro lado. Los años pasaron. Mi hijo creció sano. Una noche fui al baño y de pasada lo encontré en el living, sosteniendo el teléfono, con expresión de pánico. Con todo el cuerpo temblando me acerqué a él y tomé el teléfono. Del otro lado venían llantos de un niño. Aquello se repite con frecuencia desde entonces. A veces es un niño o una mujer que llora. Ese maldito viejo jamás volvió. Yo sé quiénes son. Mi mujer y mi hijo. Es la familia que perdimos. Es al menos un consuelo. Poder oír sus voces. Aunque sean lamentos. Aunque sea una lágrima en el teléfono. Esta historia es real. Seguí en Sintonía con Héctor. En 101.5 La Pop Hola Héctor, Mona, ¿cómo andan? Mi nombre es Celeste. Bueno, les cuento rapidito mi historia. Tengo muchas, pero esta fue la primera que me pasó en mi vida. Tenía 6, 7 años. Era la madrugada. Me despierto, no sé por qué. Y veo a los pies de mi cama una sombra toda oscura, muy oscura. Era un hombre y tenía la cara de un periodista que yo veía todas las mañanas, a las 7 de la mañana cuando empezaba su programa. Porque mi mamá nos preparaba para ir al colegio y era lo que primero veíamos. Prendíamos la tele y estaba él. Me asusté mucho cuando lo vi, cuando vi esa sombra, cuando vi esa persona delante mío, oscura, con cara de triste. Me fui corriendo a la cama de mi mamá, le conté a mi mamá y mi mamá me dejó meter en su cama y me dijo que era tranquila, está todo bien. A las 7 de la mañana cuando mi mamá prende la tele, con un cartel rojo decía, murió tal persona. Era esa persona que yo vi a la madrugada cuando me desperté. En realidad, de todas las cosas que me han pasado y que a veces me siguen pasando, lo único oscuro, digamos, que he visto. Fue fuertísimo, fue fuertísimo ver esa imagen en la tele a las 7 de la mañana en punto, cuando leí, murió ese señor que yo miraba todos los días en la tele. Les mando un beso muy grande y lo sigo todos los días, todos. Gracias. Gracias a vos. 10 de la noche y 18 minutos. Vamos a agradecerle a Alejandro. Alejandro es un chico que lleva adelante un portal, un canal de YouTube que se llama Rosario Paranormal. Hubo un, evidentemente, una falla en la comunicación, porque algunas personas me hicieron notar que él, en uno de los vivos que hizo, medio que se enojó porque en el aire de la noche paranormal sonó alguna historia de Rosario Paranormal. Pero realmente fue un ofrecimiento que él me hizo. Por eso me llamó la atención. Yo le agradezco igual las historias que vinieron por parte de él. Siempre lo nombramos, además. Siempre dijimos que eran de Rosario Paranormal las veces que sonaron. Pero el otro día intercambié mensajes con él y busqué en el historial, que efectivamente él decía, Héctor, sí, usá las historias. Por eso me llamó la atención, pero lo quería decir al aire porque no hay nada extraño. Y de paso, les recomiendo a aquellos que quieran conocer el portal de Rosario Paranormal se metan ahí en YouTube. Estamos en vivo a las 10 y 20 de la noche. Para hablar con nosotros, 4-535-42-04. Quiero agradecerle al sommelier de Alfajores que nos mandó a través de la gente de Huacho una banda de cajas de alfajores. Este aplauso es para Huacho. Gracias a la gente de Huacho que nos mandó unos alfajores espectaculares. Chocolate blanco, chocolate negro, extra dulce de leche. Gracias al sommelier de Alfajores también por compartirnos esos alfajores espectaculares. Ahora sí, dicho todo esto, él es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, es el mago blanco, escritor, conferencista y mucho más. Es el maestro Antonio Laceras y está en vivo con nosotros. Antonio, buen viernes. Pero muy buen viernes, Héctor, muy buen viernes. Bueno, llegamos al fin de semana. Los que tuvimos que trabajar recién empieza ahora. Otros están descansando. ¿Tuviste descanso estos dos días o estuviste en actividad? Estoy en actividad, estoy en actividad. Me imaginé. Siempre tenemos mucho y bueno para hacer. Entonces, aprovechar bien nuestro tiempo. Como tiene que ser, como tiene que ser. Oíme, Antonio, ¿cómo hacen para escribirte a vos, la gente que nos está escuchando, que tenga ganas de navegar tu web o de conocerte para alguna consulta personal o adquirir alguno de tus libros? ¿Cómo hacen para estar en contacto directo? Bueno, yo diría que pueden seguirme en mi Instagram, que es alaseras1, la de Antonio, alaseras con el número uno al final, alaseras1. Ahí, metiéndose en mi Instagram, está mi web, todos los datos para que se comuniquen. Alaseras1 y Instagram. Bueno, a seguirlo, Antonio. Arroba alaseras y el número uno. Vamos a abrir el consultorio de noche de viernes con muchas preguntas que llegan al WhatsApp. Para normal, de hecho, te invito a vos que estás escuchando a mandar tu pregunta para Antonio ahora mismo. Hola, este es un mensaje para Antonio Lasteras. Bueno, yo quería saber cómo podía ser para poder conectarme con mi abuela. Mi abuela falleció hace un par de años ya y ella tiraba las cartas y, bueno, era media brujita, por más que muchas veces en la familia se decía que no, que no era brujita, que en realidad lo de las cartas era decir lo que el otro quería escuchar y un poco lo que mi abuela quería que vos hagas. Pero, bueno, yo siento que no, que ella realmente tenía la capacidad distinta a otras personas y, bueno, y hay muchas veces que la extraño un montón y que me encantaría poder volver a hablarle, volver a saludarla. Ella tuvo una muerte súper pacífica, se quedó dormida viendo la telenovela, así que todo me hace pensar que está bien. Por eso es que con más razón me gustaría conectarme con ella. Bueno, espero, si Antonio me pueda brindar la ayuda, seré muy, muy feliz. Les mando un gran saludo. Yo te conozco tanto que sé por dónde va a ir la respuesta, pero te voy a agregar algo, Antonio, te agrego. Agregue, agregue. Decime si esta no es una consulta, no te digo cotidiana, pero recurrente en la gente. Es recurrente, pero primero voy a aclarar un tema. Es tan popular decir, tiraba las cartas. Y tiraba las cartas a mí me da la sensación de que la persona agarra las cartas y las tira por ahí. No, 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 no. Démosle a este fenómeno que lo explica la parapsicología, que es la posibilidad de conocer cosas que los cinco sentidos no conocen, a través del uso de las láminas del tarot, por ejemplo. Es consultaba, utilizaba para la adivinación, pero tirar las cartas suena como algo, como un despropósito. Eso por un lado. Por el otro lado, claro, ¿quién no quisiera? Vos dijiste muy bien, Héctor, una cuestión recurrente. La pregunta de cómo hacemos para comunicarnos con los desencarnados. Porque, perdóname, te voy a interrumpir y le voy a agregar algo para que la pregunta tenga esta empatía. Creo que todos vamos a coincidir en esto, ¿no? Se fue alguien, desencarnó un ser querido y queremos saber cómo está. Si sigue existiendo, porque también la primera pregunta es, ok, ¿hay algo más? Este ser querido sigue estando en otro lado, en otro plano, se transformó. ¿Me puede hacer saber que está bien? ¿Lo extraño? ¿Me gustaría verlo? ¿Me gustaría abrazarlo? Bueno, y todas esas cosas que creo que todo el mundo que se queda de este lado y que ha perdido, entre comillas, a alguien, quiere vivir esa experiencia, ¿no? Absolutamente. Pero lo cierto es, como lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, los desencarnados que están, por haber desencarnado, por no tener ya el cuerpo físico, están en un plano superior. Entonces, la posibilidad de que nosotros, en este plano inferior, podamos ascender ese plano superior para poder entrar en vínculo con el desencarnado, es imposible. Lo que sí puede ocurrir es que la entidad desencarnada baje este plano, vamos a decir, baje para que se entienda, venga este plano, que es un plano inferior, y se manifiesten. Lo hemos dicho muchas veces, las entidades desencarnadas suelen manifestarse siempre para algo positivo, para algo bueno. Bueno, un dato que nos faltaba y que el desencarnado conocía, darnos un apoyo para concretar algo que estábamos dudando hacer, eso sí. Ahora, pero lo que nos pregunta nuestro oyente es otra cosa. ¿Cómo puede hacer ella, que está en este plano, igual que nosotros, para lograr esa comunicación? Hasta donde nosotros conocemos, eso es imposible. Hay algunos cultos, algunas creencias, pero no deja de ser una cuestión creencial, sin ningún asillero científico, ni parapsicológico, ni siquiera espiritual. De gente que dice que puede actuar como médium, y que entonces, al estar actuando el encarnado como un médium, recibe al espíritu del desencarnado, este se manifiesta, y yo lo que le tengo que decir a la audiencia es que ya hace 40 años empecé esa investigación con el tema de la mediumnidad, y me tocó ir a más de una sesión de mediumnidad, donde, por ejemplo, me decían, aquí se manifiesta el espíritu de Albert Einstein, nada menos que de Einstein. Y entonces Einstein se manifestaba a través del médium y nos decía cosas tales como que hay que ser bueno, que no hay que mentir, en fin, una serie de cuestiones morales y demás. Cuando me preguntaron si yo quedaba conforme, le dije no, de ninguna manera, lo único que quiero es dialogar con Einstein, cómo me puede explicar la ecuación raíz cuadrada de n por p por q, que es una cosa que cualquiera que haya estudiado un poco de ciencia físico-matemáticas conoce, para Einstein es una tontería lo que yo pregunté. Y por supuesto, el espíritu no me pudo contestar, y los que estaban ahí se enojaron conmigo. Pero le digo, es básico, si usted me está diciendo que se está manifestando a través de la mediumnidad un desencarnado como Einstein, ni siquiera pregunté la teoría de la relatividad, raíz cuadrada de n por p por q, bueno, no, fracasó. Einstein no me pudo contestar. Es un súper ejemplo que pones. 10 de la noche con 28 minutos. Hay más preguntas en el 11 27 84 1073. Buenas noches Héctor. Este es un mensaje para el doctor Laceras. Soy Fabiana de Buzasco, y quería contarte brevemente el sueño que tuve, y el cual querría saber qué significado tiene, o al menos que me enfoque en qué es lo que me querían interpretar en el sueño. Se refería a que he soñado con Jesús, a las orillas del mar, con la espuma del mar en sus pies, él estaba descalzo, y al lado de él estaba la Virgen María, la cual no estaba con el manto, estaba con un cabello negro largo, pero yo en un sueño sabía que era la Virgen María, la madre de Jesús, obviamente. Bueno, en un sueño estaba muy angustiada, yo caminando por unas calles, con un perro al upa, el cual estaba enfermo, mal, y yo estaba muy mal en el sueño. Lloraba, y bueno, la verdad que me desperté muy sorprendida, porque no pensaba que, no entendía por qué, porque la verdad que no me acosté mal, solamente tuve ese sueño, y bueno, quería saber qué significado puede tener. Muchas gracias. Yo también, lo conozco tanto a Antonio, que sé un poco por dónde va a ir la respuesta, pero queríamos poner al aire la pregunta. Yo te voy a hacer una repregunta, a la respuesta que vos le vas a dar al oyente, te la hago ahora la repregunta, porque va a ser más general. Esto de figuras sagradas, deidades que aparecen en sueños, yo sé lo que le vas a responder, porque te conozco de tantos años, pero, ¿existirá una excepción a esa respuesta que vos vas a dar, donde efectivamente, la divinidad nos quiera dejar un mensaje? Como digo siempre, vos me conocés muy bien, los estudiantes también, si alguien me dice lo que vos acabas de decir, pero puede ser que sea tal cosa, sí puede ser. Claro. ¿Puede ser que ahora que estamos conversando, caiga un meteorito, y nos mate a todos? Sí puede ser. Ahora, ¿qué probabilidad hay? Ah, no, no, probabilidad de que caiga el meteorito, ninguna. Bueno, esto es lo mismo. Cuando vos te metés en temas que tienen que ver con lo creencial, porque, por ejemplo, alguien que nos dice, soñé con la Virgen María, bueno, pero eso tiene sentido para un cristiano, para un católico, pero no tiene sentido para alguien que viene de los pueblos originarios, para un islámico, para un ateo, entonces, esto es lo que hay que analizar, y esto lo analizó muy bien ese sabio que tuvimos en el siglo XX, que fue Carl Gustav Jung, que se metió también en la parapsicología, en el esoterismo, en la sociedad secreta, y que fue el psiquiatra más importante de toda Europa allá en los años 40. Entonces, Jung advirtió que hay ciertos elementos que aparecen en los sueños de todas las personas, de todos los tiempos, de todas las culturas. Fue lo que él llamó los arquetipos. Entonces, lo que para un católico es la Virgen María, para alguien que no, no tiene nada que ver, además puede ser un ateo, pero se le puede producir la aparición en sueños de una mujer imponente, sagrada, espiritual, luminosa, tiene que ver con aspectos de nuestro psiquismo profundo. Por eso lo que nos preguntaba nuestro oyente recién, bueno, ¿qué significa esto? Primero, lo que decimos siempre, los sueños, no, a ver, lo voy a decir tres veces para que la diga, no, no, no son significantes. Vuelvo a Jung, Jung dice en uno de sus trabajos, diez personas sueñan con la misma mesa de roble de seis patas, del mismo tamaño, pintada igual, en los diez la interpretación es distinta, porque el sueño es simbólico, entonces no es que cada vez que yo sueño con una mesa de roble de seis patas, significa tal cosa, no, no, ¿cuál es el sentido? En esa persona que soñó, ¿cuál es el sentido de ese sueño? En el ejemplo que daba nuestro oyente, bueno, ella dice, yo me acosté de tal manera, me pasaba esto, claro, para poder responderle qué simboliza ese sueño, yo tengo que conocer primero, cuál era su situación, cuáles eran sus motivos de interés, qué situación estaba atravesando, y a partir de ahí podremos interpretar qué simboliza, simboliza ese sueño. Bien, 11 27 84 1073. Hola Héctor, esta consulta va para el doctor Laceras, quería consultar que hace un par de semanas que vengo soñando con una mujer vestida de negro, ya van dos o tres veces así por semana que sueño con la misma mujer. El otro día camino a mi trabajo, me quedo en el semáforo que está así a una cuadra de mi trabajo, y veo por la vereda del costado, vendría a ser de frente, veo una mujer de negro también, pero idéntica a mi sueño, y nos quedamos mirando como que nos conocemos, no sé, que tuvimos algún tipo de contacto, no sé, la verdad quería saber qué puede llegar a ser eso, no sé, la verdad que me quedé estremecido, no sé, me explico, se me erizó toda la piel y quería saber qué puede ser. Con el final del mensaje le dio un sentido totalmente distinto al que yo pensaba, porque a esa persona con la que él soñó la vio en la vida real, Antonio. Mirá vos, qué interesante, es como decir que yo me encuentro con un extraterrestre, yo, Antonio Lacerda, que me interesa el tema, me encuentro con un extraterrestre, lo miro, se me eriza la piel y me voy, qué raro, ¿no? porque si yo me encuentro con un extraterrestre voy a intentar comunicarme. Entonces, en el mismo ejemplo, nuestro oyente dice, y la vi ahí, bueno, yo que yo estoy esperando, la vi ahí, así que me acerqué, pretendí conversar, ah, pero no, no, no me acerqué, no, entonces realmente la vio, había alguien ahí, fue una ilusión producida por toda esta lista de sueños que estuvo reiterándose, sería bueno que nuestro oyente nos vuelva, a llamar, y nos diga, cuando vio en la calle a esta figura, ¿por qué no se acerca a conversar? Claro. Ahora, porque más de una vez, si lo que yo estoy soñando, imaginando, se materializa, por eso, digo siempre que ser atrevido en la vida, te tenés que atrever a enfrentar eso, a ver qué pasa, algo que va más allá de tus cinco sentidos, yo quisiera, realmente, me gustaría que nos vuelva a llamar y nos diga, ¿por qué no entabló un vínculo de conversación con esta persona? Estaba ahí realmente, si estaba hay que hablar, hay que ver a mucho gusto, yo te lo soñé, lo van a tratar por loco, ¿qué importa? Pero lo importante es que voy a poder entender algo, ¿se materializó mi sueño acá? ¿Por qué no? Los sueños también se pueden materializar, de hecho, muchas veces se materializan. Vamos con una más en el 1127841073, te la leo yo, Antonio, dice, hola Héctor, hola Antonio, esto me ocurrió cuando era chico, antes de entrar a la escuela primaria, durante la madrugada estaba durmiendo frente a la cama de mis padres, por lo cual podía verlos, así también podía ver la ventana, de repente algo empezó a tocar mi nuca, me pasó durante varias noches seguidas, no vi ninguna forma, ni tampoco una sombra, pero mi padre puso un cuchillo de plata debajo de la almohada, y nunca más volvieron a ocurrir estas cosas, pregunto, ¿habrá sido su gestión o algo de realidad ahí en esto, Antonio? Puede haber sido su gestión, y también puede haber sido un hecho real, porque conocemos que hay entidades, que se manifiestan, ahora interesante lo del cuchillo de plata, eso en la época de nuestros abuelos, era muy habitual, la sabiduría popular decía, que había, o lo mismo, la idea de cortar un trabajo, entonces había que poner un cuchillo, y no cualquier cuchillo de plata, curiosamente, digo curiosamente, con ironía, fíjate, que si hay que matar un lobisón, que dice, también, la sabiduría popular, bala de plata, ahí está, la plata, no el oro, la plata, por alguna razón, tiene, alguna característica esotérica, que, aleja, vamos a decir, las malas ondas, que impresionante, bueno, hoy nos quedamos sin tiempo, pero vamos a retomar el consultorio, lo que nos pasa siempre, nos quedamos sin tiempo, pero la semana que viene va a haber novedades, con esto, va a haber novedades, nosotros siempre generamos novedades, como tiene que ser para no aburrirse, además, porque siempre vamos por más, siempre vamos por más, Antonio, ¿cómo hacen para seguirte? Vuelvo a decirles, síganme en mi Instagram, arroba, alasheras1, alasheras con el número uno, al final, ahí están todas mis noticias, abren mi Instagram, están en mi página web, todo, alasheras1, ahí te siguen, Antonio, que tengas un súper fin de semana, y nos escuchamos el martes, exactamente, buen fin de semana, luminoso abrazo para todos, un abrazo y un aplauso para el maestro Antonio, alasheras en vivo, en la noche paranormal, señoras y señores, llegó el momento, todos en vivo y en Twitter, ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central, retronumeral, la noche paranormal, gracias a Helados Baronía, por los helados de todos los viernes, arroba helados, baronía, lo siguen en Instagram, están en Juan Manuel de Rosa, sal 200 en Lomas del Mirador, suban el volumen, historia central, retro, en el aire, llegó el momento, su fiel volumen, acomodate en el sillón, o tapate hasta la cabeza con las sábanas, Héctor Rossi relata, la historia central de, la noche paranormal, esta es, la historia real de, alguien, que sabía demasiado, en primera persona, 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 me llamo Ernesto, soy un ex policía, de la provincia de Buenos Aires, nosotros, que recorremos las calles, y nos metemos en los recónditos, lugares, oscuros, siempre tenemos algo que contar, no sé cuántas veces, acudí al llamado, por disturbios, en una vivienda, y al llegar, encontrábamos una casa cerrada, vacía, y llena de polvo, pero lo que ahora, quiero contarles, supera con creces, a una casa embrujada, cierta vez, me tocaba patrullar a pie, una zona de Quilmes Oeste, por si no conocen, les explico, aquí es muy común, que existan rejas, que separen las zonas precarias, de las más pudientes, en este caso, mi compañero y yo, estábamos cerca, de una zona de edificios, escuchamos gritos, fuimos corriendo, en la entrada, de uno de los edificios, estaba tirado, un pobre tipo, en un charco de sangre, había sido un acto, de violencia explícita, la víctima, tenía abierta la garganta, con una línea vertical, y otra más, en forma apaisada, a lo largo del cuello, del otro lado, de la reja, pudimos divisar, a un niño corriendo, con una mochila, en las manos, yo miré para ver, si podía saltar, pero era imposible, al menos para mí, no sé cómo hacen, esos gurises, con tanta agilidad, le dije a mi compañero, que se quedara allí, que pidiera refuerzos, yo di la vuelta, y me metí, por el otro lado, de la reja, esperaba ser recibido, con lluvia de piedras, pero los vecinos, eran amables, uno que estaba sentado, tomando mate, me dijo, aquí somos laburantes, don, ahí siga a la izquierda, hay una zona de casitas, por ahí se metió el chorro, el acceso no era fácil, había muchas porquerías, chapas, demás material, por el suelo, estaba por regresar, pero entonces, un señor vino corriendo, con un bebé en brazos, gorra, a ver si haces algo, se metió a mi casa, el pendejo ese, ojo que está armado, miré en la dirección, hacia donde aquel tipo, estaba señalando, pequeñas habitaciones, construidas de manera precaria, una encima de la otra, vi una escalerita, que llevaba, hacia donde vivía este señor, subí, corrí la cortina, que tenía, en vez de puerta, y entré, no había mucho lugar, para esconderse, aquello era una habitación, de dos por dos, tenía una cama, una garrafa con anafe, y una heladera, salí de acá, ¿dónde estás? lo dije, y acto seguido, aquel niño, salió arrastrándose, de abajo de la cama, no habrá tenido, más de diez años, era flaco, tenía zapatillas rotas, y un short deportivo, respiraba muy agitado, lo maté, no sé qué pasó, yo soy falopero, pero no asesino, lo dijo, sollozando, yo intenté calmarlo, quizás se salve, pibe, calmate, vení conmigo, aquel niño comenzó a hiperventilarse, le abrí el cogote, fíjese a ver si con la gotita se lo pega, ya no sonaba como un niño, ahora, emanaba una perversidad inusitada, vi que metía la mano en la parte de atrás de su pantalón, y le dije, calmate, esto queremos que termine bien, dije, mientras desenfundaba mi arma reglamentaria, el pibe mantuvo la mano por detrás de su espalda, pero claramente, pude ver que tenía un arma, todo pasó muy rápido, dobló el brazo en esa posición, apuntando el arma hacia arriba, y disparó, la bala ingresó por la parte baja de la espalda, y llegó hasta la parte posterior de la base del cráneo, cuando me di la vuelta para ir por ayuda, ya tenía como 10 vecinos, subiendo la escalera para ver que había pasado, aquello pudo haber sido tan solo un día más, en la ciudad de la furia, casos como aquel, son moneda corriente, pero en esta ocasión, después sucedieron cosas, un poco más difíciles de explicar, semanas más tarde, atrapamos a un pibe que había manoteado una cartera, era cerca de donde habíamos ido antes, cuando llegamos estaba uno en la escena, dando violentas patadas a la víctima, yo pensé que estaba corriendo mucha falopa o algo por la zona, ellos no son de quedarse golpeando, no les conviene, lo subimos al patrullero y lo dejamos en la comisaría, lo tiraron a él solito en una celda, era obvio que le estaban por dar una tunda, yo no soy de pegar, pero bueno, a veces te da bronca como actúan estos pibes, yo estaba preguntando si es que corría alguna droga nueva, y los demás hablaban de los resultados del partido de boca, nadie estaba supervisando al pibe, entonces pasó algo, escuchamos gritos de alarma, fuimos hasta la celda donde habían puesto a este chico, el pobre estaba en el piso en un charco de sangre, se había abierto el cuello con un clavo que sacó quién sabe de dónde, la marca que se hizo en el cuello, era idéntica a la del tipo asesinado semanas atrás, eso me puso en alerta, pero no soy forense ni detective, no puedo andar en eso, pero necesitaba saber qué estaba pasando, no van a querer saber cuántos pibes mueren por día, en esos meses habré estado en al menos 30 muertes por la zona oeste, entre esas una sola, fue donde volvió a aparecer la marca, un chico de la calle que se había colgado en el patio de su casa, con un carbón, se dibujó aquel símbolo en el abdomen, algo similar a una T al revés, pero con la base más curva, yo estaba consternado, pensé en alguna secta oculto que buscaba chicos de la calle, pero lo que yo pensaba era poco normal, se iba a poner aún peor, Un mes más tarde, me contactó por teléfono un amigo mío que era forense, Ernesto, ¿cómo estás? Hace como seis meses me pediste que te avisara si veía alguna marca, bueno, acá está, pero no es de un chico de la calle, le pedí que me explicase mejor, me dijo que había pasado en Bernal, un tipo había matado a golpes a su novia y posterior al homicidio usando una navaja, hizo dicha marca en la espalda de la víctima, el tipo estaba vivo y en custodia, yo no podía meterme, ya que no me conciernen las tareas de investigación y tampoco podía recomendar que lo hicieran alegando cuestiones paranormales, pero de todos modos, lo hice y sufrí las consecuencias, el asesino fue trasladado a un pabellón psiquiátrico para realizarle pericias, fui hasta allí, mentí, diciendo que estaba investigando el caso y deseaba hablar con él, mientras custodiaban la puerta, me consiguieron unos minutos, el tipo estaba bien sujeto, en ningún momento se movió, estaba con la cabeza agacha, pero cuando saqué el papel donde había dibujado el símbolo y le dije, ¿podés contarme qué es esto? el tipo observó, abrió grande los ojos, sonrió perversamente y me clavó una mirada que hasta el día de hoy me estremece tan solo recordarla, es difícil de explicar, pero había algo en esos ojos, no en los ojos, sino atrás de ellos, sentían que no eran solo él el que me observaba, había algo más, salí de allí temblando, sin recibir respuesta alguna, a la semana ya estaba siendo citado por mis superiores, el tipo se había suicidado ahorcándose con la sábana, los profesionales, dijeron que la última persona con la que había hablado, era un investigador, tuve que explicar todo y me dieron seis meses de suspensión sin paga, mi mujer no se enojó conmigo, como siempre, ella me brindó apoyo, ella es contadora, al menos económicamente no sufrimos esos meses, pero sí de otra forma, decidimos ir unos días a la costa con la familia, yo necesitaba relajarme, olvidar todo, estaba allí, tomando sol en una silleta, cada tanto volteaba a mirar a mi hijo que jugaba a un costado, estaba haciendo castillos de arena con otro chico, fueron tan solo minutos, cuando volví a ver, mi hijo estaba arrodillado, tenía sujeto de los pelos al otro niño, mientras le hundía la cabeza en el agua, fui corriendo, tomé del brazo a mi hijo, saqué al otro chico y justo vino corriendo un guardavidas, el niño toseó agua y estuvo bien, yo miré furioso a mi hijo, estaba por darle un cachetazo, pero entonces ahí en la arena, vi algo, con un dedo, habían dibujado aquel diabólico símbolo, de ahí en más, su comportamiento fue errático, peleaba en el colegio, no hacía caso, rompía cosas, mi señora quería llevarlo a un psicopedagogo, pero yo sabía que algo terrible estaba pasando, busqué una de esas personas que hacen limpiezas, alguien de la religión, llevé a mi hijo, y en tan solo una hora estuvo libre de eso, que lo había poseído, pero aquel que había realizado el trabajo, me dijo algo muy serio, que me venía siguiendo el espíritu de una persona malvada, aquel símbolo no lo conocía, pero él estaba muy seguro de que era algo oscuro, magia negra, me dio elementos de protección, para alejar a ese espíritu, luego de esa experiencia me retiré de la policía, no quise seguir investigando, pero tengo la sospecha, de que aquel brujo malvado, murió o fue asesinado en la zona de Quilmes, lo único que yo logré al querer inmiscuirme, fue que el diabólico fantasma, me siguiese, ya pasaron más de 15 años, hoy tengo un kiosco en mi casa, estoy separado de mi mujer, ella y mi hijo están bien, pero tengo planes, quiero retomar la investigación, y hacer un libro, esto, es el prólogo, el texto anterior, fue hallado en un archivo Word, en el ordenador de un homicida, yo lo conocí, décadas antes del asesinato, había sido compañero mío en la policía, estaba separado de su ex mujer, nada daba indicios de una mala relación o denuncias, pero un día, sin mediar palabras, el sujeto fue hasta la casa donde vivía ella con su hijo, y los ultimó a escopetazos, para luego volarse la cabeza, en los cuerpos dibujó aquel símbolo, usando un cuchillo, no voy a precisar años, incluso ciertos datos fueron modificados, borré el párrafo donde él daba detalles del origen, de aquel diabólico símbolo, no quiero saber si esto sigue dando vueltas o regresa para hacer daño, como suele pasar en nuestro rubro, conocer de más, es peligroso, no quiero cometer el error de mi ex compañero, que fue alguien, que sabía demasiado, esta historia es real, es real, es real, estás escuchando, la noche paranormal, estás en 101.5, la pop, hoy estuve navegando en este feriado mucho las redes, a la tardecita, que estaba lindo el clima, vieron que este viernes empezó con lluvias, y después se mejoró bastante el tiempo, y di con una cuenta, que se llama, UFO Camping, UFO Camping, la pueden buscar así, donde, hay mucho material, no solamente del fenómeno ovni, sino del fenómeno espiritual, paranormal, hay un video que ahora voy, vamos a compartir el audio acá al aire, escuchalo, vamos a, a escuchar, es el testimonio de un hombre, no importa quién, que relata cómo, después de quedar viudo, él empieza a plantearse, si su esposa muerta está en algún lugar, si lo sigue queriendo, si sigue existiendo ella, él había, construido la casa para vivir con su esposa, y su esposa no llegó a conocerla, porque murió antes, y escucha el emotivo relato, y el fenómeno espiritual paranormal que vivió, el día 29 de marzo, yo estrené una casa, que hicimos los dos, y que ella no llegó a ver, terminada, y a las 7 de la tarde, estaba yo solo en casa, leyendo, y estaba dándole vueltas a la cabeza, a un pensamiento, a ver, ahora sabes que soy un perfecto idiota, y me sigues queriendo, bueno, y de repente, oigo un ruido, me levanto, y veo que se había caído un cuadro, detrás del despacho, tengo una biblioteca, entonces en el cuadro ponía, pone, tan lejos y tan cerca, aquí también te amo, tremendo, ¿no? Dice la cuenta, que publicó este video, solo el conocimiento, el entendimiento, y el amor, nos van a mostrar, para qué nacemos, para qué estamos, de forma temporal, en este mundo material, y para qué abandonamos, el cuerpo físico, si pudiéramos comprender, que no somos un cuerpo con un espíritu, sino un espíritu con un cuerpo temporal, para transitar un ciclo de vida terrenal, la pregunta no sería, ¿por qué morimos? Sino para qué tomamos este cuerpo físico, cuál es nuestra misión en la vida, para qué abandonamos nuestro cuerpo físico, y hacia dónde nos dirigimos, en este infinito universo, cuando un ser querido, abandona este mundo material, en el que experimentamos la vida, están haciendo en otros planos de existencia, continuando con su libre evolución, si abandonamos el apego y el sufrimiento, y activamos el amor incondicional, hacia la persona que ha emprendido el viaje, a otro nuevo mundo, los sentidos del alma, podrán percibir la energía, y el amor del ser querido, que se fue. Comparto 100% este texto, y te invito a que me cuentes, si vos viviste alguna experiencia, alguna señal, de un ser querido que ya no está. Hoy decía yo en mi Instagram, en Héctor Locutor Ok, que tal vez el más allá, está mucho más acá de lo que pensamos, y tal vez si uno busca a esos seres queridos, que no se trata de no dejarlos elevar, hay que dejarlos elevarse, pero no olvidarlos, saber que están evolucionando, pero no olvidarlos, y yo te digo, porque lo viví en primera persona, cada vez que pienso, siento, recuerdo, me conecto con un ser querido, que ya no está, viene la señal, pero claro, estoy despierto, estoy esperándola, estoy atento, te invito a lo mismo, a estar atento, a estar atenta, a esas señales, de los seres queridos, que ya no están, como el cuadro, que se le cayó a este tipo, como una canción, como alguien, que te viene a hablar, como un objeto, que aparece de la nada, contame si viviste algo así, 11 27 84 1073, el whatsapp paranormal, hola Héctor, buenas noches, bueno, te voy a contar mi historia, laburando, con una cuadrilla, éramos tres personas, íbamos de Quilmes, al Pato, ingeniero Alan, por Calchaquí, que después hace ruta 2, a la altura de bosques, eran las 3 de la mañana, yo veo una persona mayor, una anciana, toda vestida de blanca, tipo pijama, de anteojos, y en la cabeza, una cofia, esa que se usan para dormir, bueno, yo seguí el rumbo, dije, que raro, yo llevo una señora, arriba del puente de bosques, y bueno, hacemos lo que teníamos que hacer, allá en el fondo de Varela, y cuando pegamos la vuelta, miro de vuelta ahí, y mi compañero que venía atrás, me dice, vos estás buscando lo mismo que vi yo, vos viste a la mujer esa grande, sí, le digo, vos también la viste, sí, yo pensé que estaba flasheando, y uno, no te puedo creer, mirábamos abajo, viste, si había, no sé, ambulancia, algo, no había nada, así que los dos vimos el mismo, no sé, un espectro sería, tipo 3 de la mañana, un día como hoy, así, húmedo, digamos, lluvioso, otoño, invierno, igual, 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 así que bueno, esa fue mi historia, saludos. Hola Héctor, buenas noches, mi nombre es Leandro, buenas noches para normales, soy Cintas Suárez, y bueno, te paso a contar mi historia, que hace muchos años atrás, yo era adolescente, bueno, ahora soy un adulto, entre mi tía, que era medium, cuando ya falleció, tiraba las cartas y jugaba la ouija, bueno, mi tía, mi papá, mi mamá, el marido de mi tía, otros invitados, decidieron hacer una sesión de ouija, bueno, se amanecieron, la cuestión es que se amanecieron, jugando esa ouija, nosotros no dormimos con mis primos, ellos se ve que amanecieron, pero estaban llorando cuando amanecieron, viste, nosotros preguntábamos qué había pasado, bueno, no sabía qué decirnos, porque estaban todos llorando y llorando, y mi tía estaba desmayada, no la podían despertar, entonces, nosotros no entendíamos, qué está pasando, nos preguntábamos qué está pasando, y nadie lloraba, lloraban, y nos abrazaban, y rezaban, y lloraban, y lloraban, bueno, no nos terminaron de contar bien qué es lo que pasó, bueno, parece que mi tía entró algo, y se desmayó, no la podían levantar, y bueno, y otra cosa que pasó después de eso, es que mi papá perdió el trabajo, y empezó a perder todo de a poco, se separó de mi vieja, y bueno, incluso mi tía pasó un tiempo, estuvo una enfermedad muy, muy grave, que la terminó por, bueno, por matar, y además de que ahí pasaban muchas cosas, porque jugaban a la ouija dentro de la casa de mi tía, bueno, la cuestión es que no fue para nada bien, la vida de aquellos que presenciaron esa sesión de ouija, fue todo para atrás, así que bueno, yo no lo recomendaría que lo hagan, muy bueno el programa, Héctor. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandro, soy de Merlo, bueno, te quería contar algo que me pasó hace poquito, unos cuatro, cinco días atrás, lo voy a hacer corta, porque fue bastante larga la experiencia, bueno, yo me había tirado a dormir, así estaba, en realidad no me había tirado a dormir, sino que me apoyé en la cama, estaba mirando videos, con el teléfono, y me quedo dormido, bueno, lo que para mí era un sueño, me siento como que hay un remolino, un remolino de aire, y cuando abro los ojos, me levanto de la cama, y ve, me miro yo mismo, que estoy ahí, estoy dormido con el teléfono en la mano, pareció rarísimo, llego, debo estar soñando, bueno, cuando quiero salir de mi pieza, la puerta estaba cerrada, la quiero abrir, no puedo, no llego a tocar el picaporte, yo veo que mi mano sigue de largo, y me empecé a desesperar, y yo escuchaba a mi hija, que estaba con la hermanita, jugando en el lado del comedor, entonces como ve que no salgo, yo agarro, y veo que mi brazo pasa largo a la puerta, entonces sigo y miro allá, miro donde están, la veo que están, una estaba dibujando, y la otra con una computadora de juguete, ahí jugando, que yo les hablaba, y no me respondía, a mi hija la quería tocarle de brazos, como que seguía de largo, y mi hija como que se tocaba, miraba, y seguía pintando, como que yo no asistía, entonces vuelvo donde estoy yo, donde yo me veo que quedo dormido, y veo que como puedo pasar las paredes, a ver si puedo salir para afuera, para el patio, por esa pared no podía, como que había un campo, que no me dejaba salir de la casa, bueno, cuando yo me veo ahí, veo como una luz brillante, que sale de una de las paredes, abuela mía que falleció, y yo a ella cada vez, que me aparece en un sueño, ella nunca habla, es como que la entetiera, solamente mirándola, y atrás de ella, vino mi suegro, que murió hace como 20 años, que es bueno, el papá de mi mujer, y bueno vino, y me empezó a hablar, me contaba cosas, como que me quería conocer, que era la única forma que tenía, de comunicarse conmigo, y bueno, como que me dio mensajes a los familiares, me contó cosas mías, cosas que me están pasando, bueno un problema de salud que tengo, me dijo que es lo que tengo, que ahora voy a ver dentro de pocos días, a ver si es así o no, y bueno, problemas que tengo actualmente, con su hija, bueno no estamos pasando un momento muy bueno, me contó cosas de ella, cosas de su vida, no sé como que vino a tener una charla conmigo, no sé como explicarlo, fue algo realmente extraño, me ha pasado cosas paranormales, pero esta fue la peor, o la más relevante, bueno lo llamativo, es que cuando pasa todo eso, se va, me da un apretón de manos, se va, mi abuela estaba todo esto esperando en el fondo, en el fondo de donde apareció, la miro, me da un abrazo fuerte, me dice que bueno, que tiene que volver a donde ella estaba, y de golpe como que me empiezo a marear, y siento el mismo remolino, como que pasó en un principio, y me despierto, me despierto, pero muerto de frío, parece que hubiese estado en un freezer, y lo que me es llamativo, que cuando yo voy, me levanto, pensé que estaba soñando, voy para el lado donde está mi hija, y estaba dibujando, y la otra chica, la hermanita, la otra chiquitita, estaba con la computadora, tal cual yo lo vi en mi sueño, estaba haciendo lo mismo, y en las mismas posiciones, así que bueno, después me puse a investigar, que pudo haber sido, y resulta que, lo más similar que encontré, que son los viajes astrales, es sueños lúcidos, o como que el alma sale del cuerpo, entonces a mí me gustaría, si se puede, si el doctor Laceras tiene alguna idea, o algún indicio, de que puede significar esto, si puede haber sido un sueño, o realmente fue un viaje astral, así que bueno, el programa está muy bueno, y los escucho siempre, muchas gracias. Hola, buenas noches, estoy escuchando el programa, que viene la medio, quería comentarles, que una vez, yo iba andando en bicicleta, cerca de un parque, y bueno, de repente se me engancha, el cordón de la zapatilla, donde va la cadena de la bicicleta, y dije, ay, pero la remil, empecé a la escutear, porque no podía seguir yo, pedaleando, tampoco podía bajar, porque me iba acá, yo digo, ¿cómo? ¿y ahora qué hago? y aparece un hombre, vaquito, de cabello negro, se arrodilla, se agacha, y empieza, sin hablar, no me decía nada, solo a mover el cordón, de la zapatilla, hasta que desató todo, y se fue, no sé de dónde apareció ese hombre, la cuestión que yo pude hacerme el nudo de la zapatilla, y seguir pedaleando, no sé si fue algo normal, o algo de casualidad, para preguntarle, ¿qué está la medio? bueno, un abrazo, gracias, Florencio, hola Héctor, buenas noches, soy de Tuzangó, el pera me dicen, bueno, te cuento que a mí me pasó algo muy extraño, realmente me dio miedo, soy una persona que cualquiera de luz, para dormir, le molesta, ya sea de sol, de una lamparita, bueno, pasó, te lo hago rápido, hace muchos años, tendría 27, 28 años, fallése mi abuela, que vivía con mis padres, mi madre estaba bastante deprimida, entonces mi viejo me dice, me la voy a llevar 10 días a Mar del Plata, hacerme el favor, vení, quédate acá, cuídame la casa, no, no hay problema, fui, me acuesto a la noche, la primera noche, apago todas las luces, veladores, baño, comedor, cocina, todas oscuras, me fui a dormir, y cuando me levanté a la mañana, estaban absolutamente todas las luces prendidas, desde lámparas, hasta veladores, la luz del baño, es más, esa noche, la noche de ese día, me fui a dormir en la casa de una amiga. Hola, buenas noches, Héctor, mirá, te voy a contar una que creo que, nos pasaron cientos, pero hay una que creo que fue la que más me acuerdo, y la que más me impactó, yo vivía en un departamento con, la que actualmente es mi señora, antes era, bueno, mi novia, y vivíamos a cuatro cuadras, cinco cuadras de mi casa, la casa donde crecí, y bueno, mi hijo siempre tuvo, muy relacionado al tema de la iglesia, y estudiaba los demonios, era, esos religiosos raros, viste, mi viejo, mi papá, y un día, estábamos en mi departamento, y le digo a mi señora, vamos a visitar a mi papá, bueno, sí, vamos, vamos, cuando llegamos a la casa de mi papá, entramos al living, y sobre la izquierda, siempre estaba la habitación de ellos, y daba la cama de frente a la puerta, ¿no? la puerta y la cama, entramos a visitar a mi viejo, y estaba mi papá sentado en la cama, y con la familia de mi papá, o sea, con mi viejo vivía la familia de mi hermana, mi sobrina, mi hermana, y mi coñado, y entramos y vemos que pasa una nena, de un lado, de la cama, hacia atrás de la puerta, entonces nos reímos con mi señora, y le decimos a mi viejo, ¿qué tal, amore? ¿está mi sobrina? me dice, no, no hay nadie, me dice mi mamá, ¿cómo que no? si acabamos de ver una nena, que pasó del lado a la cama, la mina me enseñó y me dice, sí, yo la vi, me dice, y bueno, vamos a la pieza, donde estaba mi viejo sentado, y le digo, ¿qué onda papá? ¿estás solo? sí, me dice, pero acabamos de ver una nena, que pasó por el lado tuyo, ah, mi ángel guardián, me dice mi viejo, no lo podíamos creer, quedamos los dos mirándonos, fuimos un ratito, nos vamos a la casa de mi viejo, y nos fuimos a la mierda, nos agarró un calazo, pero sí, mi viejo vivía rodeado de esas cosas, no sé, estudiaba algo de los demonios, los ángeles, y siempre te contaba cosas nuevas, como que les pasaban, y además de que eran de la religión, de que eso, que te limpiaban, esas cosas así, y desde chiquito, nos tocaba ver cómo limpiaban las cosas que hacían, ¿no? y iba toda la gente, y se endemoniaban todos, no, terrible, pero esa es la de la, es mi ángel guardián, una nena pasó corriendo, de un lado de la cama, hacia atrás de la puerta de la habitación, la vimos clara, clara la vimos a la nena, pero no existía nena, según mi padre, era su ángel guardián, no, increíble, muchas gracias, buenas noches, Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? mi nombre es Ernesto, actualmente vivo en Tuzangó, quería contarte una historia, que me pasó hace 10 años atrás, yo soy venezolano, y en ese momento estaba en una provincia, su nombre es Aragua, específicamente en Cagua, en la casa de un tío, estábamos en la familia de él, y estaba mi familia, mi mamá, mis hermanos, estábamos pasando unas vacaciones, nosotros éramos funcionarios de la policía, de la policía científica, y estamos viendo una pelea de boxeo, tipo 11 de la noche, en la sala de su casa, una casa quinta, ocupada media cuadra, con paredes, alrededor de la casa, altas, estamos mirando la tele, y nos golpearon una puerta que estaba en la sala, que daba el patio, y la puerta, o sea, era chapa afuera completo, de hierro, cerrada, una puerta blindada, y la puerta de madera estaba detrás de la chapa, quedaba hacia donde estábamos nosotros, o sea, la parte interior de la casa, y nos hicieron, nos golpearon la puerta, así, hicieron toc, 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 todos nos quedamos mirando hacia la puerta, asustados, evidentemente, salimos con los fierros en las manos, alrededor de la casa, para ver si se había metido a robar, algo así, no encontramos nada, no vimos nada, un silencio total, y bueno, esa fue una experiencia que la vivimos, y la contamos, porque nos pasó, estamos como seis personas ahí, viendo esa pelea de boxeo, y bueno, es algo que, no sé si mi tío, siguió, viendo o sintiendo ese tipo de cosas, pero bueno, ya hace seis años que vivo en Argentina, y no, no he hablado más con él del tema, ni, ni se habló más de ese tema, pero de verdad que fue muy espeluznante, y bueno, quería contarle, mi historia, a toda Argentina, gracias por tu programa Héctor, te seguimos, un saludo Ernesto, y todo Zangó. Hola Héctor, buenas noches, mi nombre es Sebastián, soy vigilador de una empresa privada, paso a comentarte una experiencia paranormal, te tuve, un domingo, en una empresa, no sé si conocida, pero, bueno, es una empresa de ropa, que queda en la zona de Garín, esto me pasó el año pasado, estaba vigilando el lugar, un domingo, que no había nadie, estaba cerrado el lugar, la fábrica estaba cerrada, nos quedamos con mi mamá, y una tarde estábamos hablando, estábamos haciendo el recorrido, que teníamos que hacer, obligación de la empresa, estábamos recorriendo juntos, mirando los pasillos, de la fábrica, les guardaban la ropa, que ya armaban, estábamos hablando lo más tranqui, comentando cosas, qué sé yo, en una vez estábamos hablando así, escuchamos una caja, que se corrió, yo me acerco, mi mamá me dice, no, no te acerques, no sabes, le digo, por ahí quizás fue el viento, le digo, me acerco y las cajas estaban llenas, estaban pesadas, era imposible que el viento las mueva, después, en otra ocasión, el mismo día, o mismo domingo, hago otra vuelta, para recorrer el lugar, que todos estén en orden, y escucho la voz de una mujer, esa voz era una voz muy triste, muy, no sé si era una mujer muy sufrida, porque se escuchó como un llanto, muy triste, muy sufrido, yo no sé si en el lugar pasó algo, o puede ser que en algún lugar de ahí, haya muerto una mujer, y se apegó al lugar, el espíritu ahí, bueno, nada, eso es mi historia, Héctor Rossi, le mando saludos, desde Martínez, los quiero hacer un servicio tan Martínez, y les mando saludos, los escucho todas las noches, saludo a todo el elenco de la pop, manden abrazo, hasta la próxima. 11-27-84-10-73, hola Héctor, buenas noches, mi nombre es Adriel, soy docente universitario, tengo un hijo de 17 años, Tomás, que está con el ingreso a la carrera de medicina, cursando UBA 21, mientras termina sus estudios de nivel medio, la historia habla del desdoblamiento de la realidad, quiero contarles lo que ocurrió hace dos semanas, Tommy, mi hijo, tiene un proyecto de investigación, sobre ondas y sonidos, en la materia biofísica, para su proyecto buscó distintos niveles de frecuencias, que hoy se usan en el área de medicina, y se topó con la frecuencia 369 de Tesla, estuvo unos días con los auriculares inalámbricos por toda la casa, probando las distintas bajas frecuencias, y por último le llamó mucho la atención, este rango, 369, lo mantuvo en sus oídos, por un par de horas, hace dos domingos atrás, en un momento de la tarde me pide si lo podía reproducir en los altavoces de mi notebook, y si le podía explicar la oscilación del mismo, en un programa de rangos que tengo por mi trabajo, de índole matemático, escuchamos por unos 20 minutos el sonido, y mientras le expliqué por alrededor de media hora, él sacó sus conclusiones, es de quedarse hasta muy tarde estudiando, cosa que no consiento, pero yo también lo hice mientras estudiaba, parece que uno encuentra mayor relajación y concentración, en los momentos de madrugada, esa noche me acosté a las 11 de la noche, y como las puertas de nuestros cuartos están enfrentadas, separadas por un pasillo, le pido por favor que trate de mantener su puerta cerrada, más cuando está con su pantalla prendida y mirando algo, ya que no se da cuenta que el volumen del aparato por momentos, parece retumbar, esa noche me levanté una y media de la mañana, para ir por un vaso de agua y una pastilla de omepra sol, ya que estaba con acidez, cuando entro en la cocina, encuentro a Tomás, preparándose en un plato un sándwich de jamón y queso, acompañado por un jugo de naranja, mientras tomo el agua del dispenser, le digo que por qué comía esa hora, si no había cenado bien, me miró con cara seria y volvió su vista al plato, me di la vuelta, volví a la habitación, a buscar la pastilla del cajón, pero antes de entrar al cuarto, veo su cuarto, la puerta entré abierta, y la pierna de alguien, en la cama, empujo la puerta despacio y no lo podía creer, me acerco y era él, mi hijo, retrocedo y me dirijo a la cocina desorientado, aprieto el interruptor de luz, y no había nadie, solo un plato sobre la cocina, y un vaso de jugo servido, vuelvo a la habitación, y me recosté con una sensación de desazón, no logré entender el hecho, me dormí en un estado de vigilia, el lunes a las seis de la mañana me levanto, y mi mujer Andrea, que se levanta unos minutos antes, para dejar salir a Grecia, la chihuahua que tenemos, me mira y me dice, qué cara, qué te pasó, le conté sin tanto detalle la experiencia, y le pedí que no le contara nada a Tomás, para mí era un hecho con poca explicación, pero tampoco de mucha trascendencia, el martes, todo esto cambió, alrededor nuevamente de la una y media de la mañana, me despierto tosiendo, me levanto, salgo de la habitación, y encuentro a mi hijo, que gira por el pasillo, viniendo de la cocina, me mira, y deja caer la bandeja con el plato y el vaso al suelo, levanto la voz y le digo, estás loco, qué haces, atrás mío sale Andrea del cuarto, preguntando por el ruido y qué pasaba, Tomás, entró en una crisis de nervios, me decía, te vi, te hablé, estabas ahí, te dije, que el último apagara la luz, nos costó mucho hacer que ese momento de tensión bajara, nos contó que cuando entró en la cocina, me vio a mí, parado, frente al dispenser, con un vaso en la mano, dice que lo miré fijo y que volví mi vista al dispenser, que solo estaba parado ahí, con una mano en la canilla, que salió y al girar a la habitación, me encontró de frente, ¿saben lo más raro? Fui después de ese momento a la cocina, y al ver el depósito de agua en la rejilla bajo la canilla, había un vaso con agua, espero puedan contar esta anécdota, creo que, vivimos una brecha en el espacio y tiempo, que nos desdoblamos, el programa es genial, y esta historia es, real. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bueno, te cuento que, hoy mientras desayunaba, se prendió la tele sola, al rato a la siesta, estaba mirando un noticiero, y se cambió solo a Netflix, y el control remoto, en ambas ocasiones, estaba lejos, se temino, y bueno, lo tomo como algo tranquilo. Hola Héctor, soy Diego Muñiz, bueno, te cuento una historia, hay una parroquia, que es bastante nueva, Santa Bernardita, acá en San Miguel, esa iglesia tardó mucho en hacerse, los últimos albañiles que trabajaron ahí, bueno, es amigo mío, estaba a cargo de la obra, y bueno, un día aparece un cura, observando todo, bueno, a ver, bueno, viene a controlar la obra, se queda hablando con él, estuvo un buen rato, temprano, apenas había llegado, después se fue, y bueno, al mediodía, cae el cura, con el cual siempre hablaban ellos, ¿no? Este anterior, nunca lo habían visto. La cuestión es que, él le dice, le pregunta este al cura, dice, ¿a qué hora llega el cemento que encargué? Dice, pero a mí no me encargaste ningún cemento. No, no, si no encargué, o el otro cura que vino hoy, que nunca lo había visto, un señor así, así le dio las características, y el otro cura se quedó blanco, perplejo, y le preguntó sobre más características, y dice, vos sabés que ese fue el cura, que empezó esta iglesia, y falleció, hace tanto tiempo. Ese hecho, pasó hace varios años ya, la iglesia ya está construida, la parroquia Santa Bernadita de San Miguel. Hola Héctor, quería contarte muy resumidamente, una experiencia que vengo transitando, hace ya más de 20 años. Sueño con gente fallecida, no son malos sueños, en un primer momento, pensaba que podía estar relacionado, con algo que me haya quedado, en el inconsciente de esa persona. La primera vivencia fue, ya te digo, hace más de 20 años, con un familiar de mi primer marido, una chica joven, Marina, recuerdo, y bueno, falleció, y ella tenía una discapacidad, tanto en el habla, como en lo físico, ¿no? Bueno, la soñé con muchísima paz, me transmitió muchísima paz, y estaba parada, erguida, cosa que ya no, no estaba así, cuando estaba en vida, y soñé eso, muchísima paz, no, no puedo describirlo, escribirlo, de otra manera, la otra situación, soñé con el papá, de un compañero, de la secundaria, también, bien, con algunos detalles, que bueno, después, me fui dando cuenta, de que, o sea, yo desconocía, de que trabajaba, desconocía un montón de cosas, pero con paz, siempre con paz, y bueno, me quedaban esas cosas, que decías, bueno, por ahí, te quedan en esas cosas, del inconsciente, ¿no? Y la última vivencia que tuve, fue con la mamá de una compañera, que nos recibimos juntas, de radióloga, y la conocí a la mamá de ella, cuando nos recibimos, una señora morocha, de ojos negros, de blanca, y la conocí solo ahí, después, nada más, no sé el nombre, nada más, pasó un tiempo, fallece esta señora, nos avisa mi compañera, por lo tanto, vamos a la casa, a acompañarla, en ese duelo, y el día anterior, al ir a su casa, a su domicilio, sueño con la madre, pero la soñé, con unas mechitas, localizadas en la cabeza, y también soñé, con mucha paz, una paz terrible, una vestimenta particular, bueno, quería transmitirle eso, a mi amiga, pero siempre tenían, tanteando, siempre antes el terreno, para ver si creen, o por ahí, les molesta, y bueno, nos empieza a contar, recuerden que yo, había visto a esa señora, morocha, de determinada manera, y cuando, nos muestra la foto, de que estaba fallecida, porque había pasado, una situación particular, tenía esas mismas, mechitas localizadas, con las que yo había soñado, es ahí cuando, yo me confirmo, de que no son sueños, en lo relativo, a la psicología, del inconsciente, de que uno tiene, las huellas endémicas, y esos retoños, ¿no?, que hacen en el sueño, las vivencias, bueno, así que, le transmití a mi amiga, que estaba con mucha paz, y fue difícil, fue emocionante, me agradeció, pero bueno, es algo que vengo soñando, desde muy chica, no siempre, pero gracias a Dios, siempre, con esa paz, terrible, es una paz, que no puedo, explicarla, como todas las emociones, no se, no se miden, no se pesan, así que bueno, bueno Héctor, te mando un abrazo, enorme, este es mi teléfono, soy yo la que, siempre te mando, algún mensajito, desubicado por Instagram, hola Héctor, buenas noches, te quiero contar, hace dos noches, yo me pongo, podcast, para dormir, esa es con música, relajante, bueno, me quedé dormida, y me despierto, exaltada, porque, empezaron las historias, paranormales, con Héctor Rossi, se ve que se enganchó, y, me despierto, agarro y miro, el reloj, y eran las 3 y 33, justo, bueno, esa es mi historia, paranormal, besos, buenas noches Héctor, buenas noches a todo el equipo, paranormal, bueno, mi nombre es Tatiana Luciano, los escucho desde Uruguay, gracias por haber pasado, mi historia anterior, y bueno, ahora me toca contar, una historia que, marcó mi alma, y mi corazón, bueno, cuando yo tenía 20 años, falleció mi papá, no sabemos bien, cuál fue la causa, nos dijeron muchas, pero, no tuvimos una causa, exacta y certera, y bueno, lo que quería contar, es que a mi papá le decían el gato, el gato Luciano, y justamente, él falleció, el número del gato, es el 5, y él falleció, un 5, fecha 5, a la hora, 5 de la mañana, con 50 años, y después, de ese fallecimiento, nosotros, nosotras, con mi mamá, íbamos todos los días, al cementerio, y curiosamente, aparecía todos los días, un gato, todos los días, no sabíamos de dónde salía, mismo los que trabajan en el cementerio, no sabían de dónde había venido, pero llegó, a partir de que nosotras, empezamos a ir, todos los días, estaba ese gatito, nos acompañaba, hasta que nos íbamos, y desaparecía, después el otro día, otra vez, y así sucesivamente, hasta que, bueno, nosotras, logramos entender, que un ser querido, siempre está en nuestro corazón, y no porque vayas, más veces, o menos veces, al cementerio, a visitarlo, va a ser porque lo quieras, más o menos, entonces, empezamos a ir, semanalmente, cada 15 días, y bueno, en esos momentos, que empezamos a ir, cada más tiempo, el gatito desapareció, se fue, pero todos los días, cuando recientemente había pasado, siempre, nos acompañaba, todos los días, ese gato, y bueno, siempre en mi corazón, quedó que ese gatito, era una señal de mi papá, y bueno, después, bueno, yo me tatué un gato, y hoy en día, tengo un gatito, una gatita, que para mí, es todo, es algo que significan mucho, para mí los gatos, bueno, quería compartirles esta historia, que no me animo, nunca hablar con nadie, porque, por ahí mucha gente, no cree, pero para mí, fue una señal de mi papá, gracias, por el espacio que nos brindan, y abrazo grande, y sigan así. Hola, Victoria, a todos, el jueves, 4 de mayo, tuve que dormir a mi gato, ya no había nada más para hacer, se encontraba muy grave, y sufría, con su mirada, me lo dijo, quería irse, eso fue entre las 13.30, y las 13.40, a la tarde en casa, salí a tender la ropa, para distraerme, y esperando llevar, a enterrar a mi peque, de pronto, escucho cantar un ave, sentí en mi mente, busqué el ave, no la veía, hasta que la vi en el tanque de agua, me miraba y cantaba feliz, era una calandria, levanto vuelo y se fue cantando, se me ocurrió decir chau, gracias, no termino ahí, entro a la cocina, eran las 4 y cuarto de la tarde, habrán pasado 5 minutos como mucho, y vuelvo a escuchar a la calandria, salgo pero no la veo, hasta que la vi parada en una antena, pasando la casa de mi vecino, me estaba mirando, parada y cantando, levantó vuelo y pasó por arriba mío, no la volví a ver, jamás me pasó algo así, estoy segura de que fue mi gato, que se despidió, y vino a decirme que estaba bien, no sufré más, me quedó una gran paz, hola Héctor, buenas noches, soy Carlos de Corrientes, te cuento lo que me pasó, cuando yo tenía 13 años, era un 25 de diciembre, en la navidad, yo estaba parado, me había levantado de la mesa, estaba parado, y vos sabés que me cayó una bala perdida, en ese momento, siento como que me pegan, y me cayó una espalda, la bala perdida, y me doy vuelta, y veo dos criaturas, que eran los hijos de una familia, que estaba pasando con nosotros, uno tenía 4 años, y la bebé que tenía 2 años, veo que tenían el arma, y que sigan caminando para atrás, con el arma en la mano, y desaparece, eso fue lo que me pasó, hola Héctor, ¿cómo va? te habla Brian, soy de Córdoba, quería comentar, estoy escuchando el programa, y me pasó algo hace dos noches, porque el lunes 22, falleció un amigo, que trabajaba conmigo, y nosotros nos enteramos, mientras estábamos trabajando, al otro día vine, y nosotros tenemos, un comedor donde limpiamos, apenas ingresamos, y estaba acá, y pensaba mucho en él, y mientras escuchaba música, con auriculares, y le dije, que si estaba acá, Juan se llama, yo, Juancito, si estás acá, por favor, dame una señal, o algo, porque, yo había estado hablando con él, la noche anterior, de que falleciera, y entonces, estuve acá, y le dije eso, y, hay unos cofres acá, en la parte del comedor, de los cuales, dos empezaron a mover, solo los candados, y no había viento, nada, que los moviese, y, me sorprendió mucho, hasta lo grabé, grabé eso, y después dos candados, que en la misma grabación anterior, están tipo común, cuando me fijo, después de vuelta, estaban como inclinados, los candados, y, también tengo los videos, así que, yo te los paso, y eso, saludo. Héctor, mi mamá murió hace pocas semanas, siempre que voy al cementerio, un colibrí trina fuerte, para que yo lo escuche, nunca había escuchado a un colibrí, luego suele acompañarme, hasta la tumba, y después, me deja en la puerta de salida, siempre le contaba a mi mamá, que los colibríes, son especiales, porque son seres queridos, que ya no están, y vienen a decirnos, que no estamos solos, estoy segura, de que Dios, permite que mi mamá, se comunique conmigo, de esa manera. Hola, que tal, buenas noches, bueno, soy Iris, de barrio marítimo, Hudson, bueno, si, suena bastante lógico, lo de las dimensiones, sé que hay un libro, que se llama, Nada Brahma, como la cerveza, Nada Brahma, que quiere decir, Dios es sonido, y que bueno, todavía no lo terminé de leer, es bastante complejo, y habla de ese tema, más hacia el final del libro, digamos, o sea, al principio, habla del sonido, como fuerza creadora, pero bueno, en definitiva, lo que yo, es que yo tengo, algunas experiencias, de ver personas, que ya habían partido, una vez vi a mi abuela, en la cara de otra señora, pero como que, ese estaba mi abuela, con la edad de esa señora, o sea, como cuando mi abuela, tenía esa edad, fue raro, porque justo ese día, a la mañana, yo había hecho una constelación familiar, pasó esa señora del barrio, que siempre, yo la acompañaba a pasear el perro, una señora mayor, como de 85 años, y yo cuando la saludé, tenía la cara de mi abuela, a los 85, que en paz descanse, ¿no? La abuela tan querida, y después también me pasó, con una compañera, de la primaria, que también partió, muy rápidamente, pero bueno, es como que también, yo a ella la vi, en una cara, de una persona, que pasaba por la calle, en un momento, que yo vivía en Buedo, pero como si hubiese crecido, o sea, con la cara de la edad, que tendría, si todavía estuviese en este plano, así que bueno, algo de realidad, de esto, de los planos hay, pero si alguien lo puede explicar bien, sería genial, bueno, muchos saludos. Héctor, cuando mi esposo murió, a los cuatro días, le pedí una señal, para saber si estaba bien, le dije, quiero leer o escuchar tu nombre, en donde sea, un minuto después, casi enseguida, se encendió el televisor, y dijeron su nombre, fue cuando supe que estaba bien, cuando él trascendió, justo leía, la novela de este hombre, del que pasaste el audio, siete años pasaron ya, y aún existe el amor entre él y yo, esta historia es, real. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 10 73, grabala en audio, y envíala por WhatsApp, al 11 27 84 10 73. Cementerios malditos, carreteras llenas de almas en pena, casas embrujadas, acá no hay ficción, hay historias reales, estás, en la noche paranormal, esta es, la historia real de, algo en las tinieblas, en primera persona, 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 sentate, hoy te voy a contar una historia, déjame primero tratar de ponerme en un mejor estado, ya está, el clonacepán, es lo único que logra que cuente lo que me pasó sin temblores o sudor, y sin entrar en pánico, hoy vas a conocer la verdad, vas a saber por qué el cabo primero de la bonaerense, Antonio Bermúdez, se jubiló a los 45 años, casi toda mi profesión la ejercían en la barrilla, en la fuerza, suelen tenernos de un lado para el otro como zapallo en carro, pero una vez que pude instalarme allí, pude ir tocando puntas para que me dejaran quedar en aquella ciudad, para mi mala suerte, un día le pegué un balazo a un chorro, vi como empujó a una señora y escapó en su moto, lo perseguí con el móvil, y le disparé en una pierna para cuando me apuntó con su arma en las afueras de la ciudad, mientras lo perseguía a pie en un descampado, no quise ser letal, pero le pegué en una arteria, y como la ambulancia tardó en llegar, y ningún torniquete bastaba, murió desangrado, para peor, el delincuente era un flaco que estaba zarpado en drogas, que provenía de una familia pesada, los Tolosa, tenía serios problemas de drogadicción, fue un hecho al azar aquel robo, pero un asesinato en la familia no se perdona, cuando apareció una bala en la puerta de mi casa, inmediatamente el comisario, me mandó a Sierras Vallas, bien en el interior del partido, a 15 kilómetros de la ciudad, pensé que el campo, las sierras y la naturaleza me harían bien, si sabía lo que me iba a encontrar, hubiese preferido que me acribillaran los Tolosa, ah, no creas que porque maté a un ladrón, soy un gatillo fácil, entiendo que el contexto social puede corromper a las personas, y hablo de ambos lados, ese no fue mi caso, era su vida o la mía, y como dije, no fue mi intención matarlo al quererme disparar él, sino levemente para detener su accionar, al llegar no más, supe que no podría ir a las sierras, me tiraron un montón de papeles en la mesa, habían desaparecido 5 personas, yo no era de investigaciones ni nada que ver, pero como es un lugar chico, hay que hacer de todo, el misterio era que en Sierras Vallas, había al menos 5 personas asesinadas, en una localidad de no más de 7000 habitantes, por eso, tampoco quise alertar a las personas, varios eran de creencias muy antiguas, más de una vieja me dijo, fue el diablo, acá explotaban minas, habrán excavado hasta el averno y salió, en mi tercer mes en Sierras Vallas, hubo dos desaparecidos más, Eulogio, un anciano al que se lo vio por última vez, yendo a vender una cabra, y Marcos, un nene de 10 años, ambos habían sido vistos por última vez, en las cercanías de una zona de cuevas, con eso, creí haber resuelto el caso, algún desequilibrado estaba matando gente, yo no estaba muy familiarizado, con la geografía local, tampoco quise armar circos, llevando a toda la policía, era una zona de acceso complicado, y por lo menos, debía tener alguna certeza, si localizaba la cueva, y desde lejos observaba a alguien allí, podría solicitar una búsqueda, pedí un par de indicaciones, y fui para las sierras con unos binoculares, y una cámara de fotos, por el camino me encontré a unos chicos, todos de entre 10 y 12 años, que tenían palos, ondas y piedras, le pregunté que hacían allí, y les pedí que se fueran, porque posiblemente había alguien peligroso en la zona, no va a llegar solo a las cuevas don, y con esa automática no va a matar al diablo eh, uniéndome al juego, le pregunté si ellos pensaban matarlo a palazos, si señor, el cura nos tiró a Bo Bendita en las armas, lo miré seriamente, y le pregunté si eso era verdad, que no lo vería el padre Cacho haciendo eso, entonces el pibe se sinceró, no, está bien, nos robamos agua bendita de catequesis, asombrado de su inocencia, les dije que vinieran detrás mío, que si veía que era una persona me encargaría yo, pero si era un monstruo, se lo dejaba todo para ellos, quien lo diría, el inocente era yo, tuve suerte al encontrar a esos chicos, me hubiese perdido en las sierras, y sofocado por el calor abrasador, señalando una cueva, uno de los chicos me dijo, es ahí, tenga cuidado, quise tranquilizarlos, bueno, quietos, a ver, súbanse despacito a este montículo, que yo saco fotos desde, en ese momento, un sonido horripilante, vino desde la cueva, la razón me decía, que era un chancho nada más, o algo parecido, pero el pavor, me decía, salí de ahí ya mismo, no escuchás esa risa diabólica, algo, una cosa que llevó mi temor fuera de todo límite, salió reptando de la cueva, arrastrando su panza abultada, moviéndose para adelante con sus brazos largos, cubierto de vellos en todo el cuerpo, juro que parecía sonreír, una lengua desproporcionada le salía entre sus dientes afilados, y nos miraba con sus ojos amarillos, y un rostro parecido a los porcinos, me quedé helado del miedo, tanto, que cuando volví del umbral, los chicos ya estaban avanzando hacia la bestia, no, grité, pero fue muy tarde, los chicos, ya estaban moliendo a palos a ese animal, o lo que fuese, no parecía oponer resistencia, cuando fui a observar el resultado, casi me caigo entre mis nalgas, no era un chancho, no era un animal, mi mente seguía intentando asociar algo, buscando certezas inexistentes, un hombre deforme, arrastrado a la indigencia y la demencia, esa idea, esa la que intenté aferrarme, pero no me iba a durar mucho, arrastramos aquel cadáver a la cueva, y luego volví en compañía de los chicos, en mi declaración, puse que ante el encuentro de un animal salvaje, los chicos actuaron antes que pudiera detener su accionar, a la mañana siguiente, con los equipos necesarios, fuimos hasta aquella cueva, nadie puede decir que fue una equivocación, ya que guardé las coordenadas en mi GPS, al entrar, aquel ser que había salido a nuestro encuentro con los chicos, ya no estaba, no podía haberse lo llevado ningún animal carroñero, no hay ninguno que pueda trasladar algo de semejante tamaño, y no me da vergüenza decir que fui el primero en salir corriendo, al entrar en aquella cueva de sierras bajas, formando un círculo, estaban las cabezas cercenadas y putrefactas, de seis adultos, y un niño, en el centro, como si oficiara de maestro de ceremonias, estaba el cráneo de una cabra, una risa macabra resonó en las paredes de la cueva, sacamos los restos de allí, y jamás volvimos, ¿cuál fue la excusa oficial para no entrar? El lugar era una mina antigua muy peligrosa, pronto corroboramos que aquellos restos, eran de los habitantes desaparecidos en aquellos tiempos, bueno, voy a ser sincero, mentí al decir que jamás volvimos, yo sí volví, ahora me vas a decir que estoy loco, y la verdad que no me importa nada, supongo que estaría en shock, cuando menos me di cuenta, estaba caminando solo por la noche en dirección a la cueva, entré, quería comprobar que había pasado, creí que no había nadie, pero una voz, resonó en las tinieblas, vos no me atacaste, parecés un buen tipo, hace mucho me despertaron unos que excavaban acá, de a poco me los fui comiendo, porque me despierto con hambre, a ellos no les gustó mucho, en medio de la oscuridad, no sé por qué dije, los Tolosa, son mala gente, me van a matar, aquello que estaba del otro lado, aquella misma voz, se tomó unos segundos y me respondió, puedo hacer algo, pero no te va a salir gratis, para mis adentros me dije que estaba dispuesto, en ese momento algo saltó hacia mí, y sentí un ardor en mi mano izquierda, al regresar a mi casa, observé que tenía allí una ampolla de una quemadura, como si me hubieran marcado un pentagrama como a una vaca, al poco tiempo volví a Olavarría, lo último que supe de Sierras Vallas, fue que los niños que golpearon a aquel ser, al mismísimo diablo, habían muerto de una rara enfermedad, y los Tolosa, ahí tenés el diario, fíjate, cumpleaños trágico, alcohol, drogas y armas, provocaron un tiroteo en un conocido clan criminal, cinco muertos, las últimas noches, vengo escuchando arañazos en mi puerta, y esta mañana, había del lado de afuera, bien en el medio, un círculo negro con símbolos dentro, algo o alguien, quemó en la madera el pentagrama que tengo en la mano, todo se apaga en la tumba, solo una cosa permanece invariable, tanto en la vida como después de la muerte, el destino que nos merecemos, ni aún permaneciendo en nuestro hogar, podemos escapar de su sentencia, que gobierna nuestras acciones pasadas y presentes, a veces, algunas cosas, deben quedarse como están, si el destino es que te acribillen a balazos, mejor cumplirlo, si un demonio oscuro duerme, es mejor, dejarlo dormir, esta historia es real, 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 desde este momento, todo, todo hasta la medianoche, pasar cosas para jamás, pasar cosas paranormales, pasar cosas paranormales, y empiezan a pasar cosas anormales, ahora, empieza el microprograma, que te deja maquinando, hasta su próxima edición, hola Héctor, estoy acá en Goya, pero no me aparece tu radio, por la donde te puedo escuchar, en Goya Corrientes, hola, buenas noches, acabo de hablar con Héctor, y bueno, me he llamado muchos amigos, pero yo, me siento como que, hablé muy acelerada, no sé, y tenía que haberle puesto, un poquito más de misterio, pero pasó en verdad, eso que conté, de cuando vivíamos, en Villa Tropezán, y me olvidé de contar, otras cosas que pasaron ahí, porque bueno, es la primera vez, y una cosa es mandar el audio, otra hablar, que hasta incluso había una rata, una rata blanca, con la que yo en ese momento jugaba, hoy no puedo ni ver las ratas, y bueno, después mis padres, no sé a dónde las llevaron, porque a mi mamá le daba impresión, otros días voy a contar más historias, y por ahí, me voy a animar a hablar un poco más, más tranquila, por ahí parece una pavada, pero me costó, me costó hablar, bueno, gracias, gracias, como siempre el programa está genial, bárbaro. Hola Maquinando, ah, qué bueno, me pude comunicar, un gusto grande poder escucharlo, son lo mejor de la radio, hasta el otro día, esperando que llegue, la hora del mejor programa de la pop, un saludo grande, Fabio desde Juanacase, Maqui, mandame un beso, Héctor, monstruo, capo, genio total, mona, guillina, lora, huija, lora, huija, yo sé que va a estar Antonio, pero, mi opinión y humilde, y espero que no ofenda a nadie, Héctor, antes en otros tiempos nos enseñabas, y enseñaste mucho, porque te lo puedo decir yo, porque si no estaría hablando con vos, habían otros consejos, y ayudaban mucho, para salir de ciertas situaciones, como la que yo salí, y lo aprecio mucho, gracias a, un programa que empecé a escuchar hace muchos años, cuando vivía en otra provincia, y siempre te repito lo mismo, el tema de la huija, no me parece algo como, lo veo al revés, Héctor, prefiero el conocimiento para proteger, en mi opinión, y hablo de vos, y de todo lo que está al lado tuyo, disculpa, si molesto a alguien, viernes, 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 ¡qué alegría, maquinando! Por fin llegó este momento, mona, ya mañana empieza el fin de semana, chochos, chocheras, en ocho minutos empieza el fin de semana, terrible, en ocho tiene que ser, con todo, ¿cómo están? Muy bien, las chicas del puerto volvieron, las chicas del puerto volvió a la nueva edición de Maquinando, me encanta, lo viste con Conchita, ¿cuál sos vos? ¿Yo? Sí, ¿cuál es la diferencia entre Lobito y Conchita? No, no sé, digo, se me ocurrió a mí, y cosas de puerto, Lobo Marino, claro, ella quiere saber cuál es la diferencia entre una y otra, claro, ¿cuál es? Y vos sos Conchita porque sos Conchuga, sos la más brava, yo soy tremenda, a Satanás, no, Lucifer, me dijo, oh my God, ah, bueno, bueno, bienvenida a Sue, nos la presentamos, bravo a Sue, ¿qué tal? ¿cómo va? ¿cómo va? Bueno, un placer estar acá, chicas, ¿te gustó? ¿tuviste muchas repercusiones después del lunes anterior que salió las chicas del puerto? sí, me parece que me zarpé, para mí, yo te digo, conocí una faceta tuya, a la banquina, ¿no? Y esto es maquinando. Acá hay que derrotarlo todo o nada. Sí, entregate, dale todo a tu público. Entregate al placer. Sabés que esta semana, Héctor nos comenta, pues nosotras le dijimos, che, qué zarpada a Sue, la verdad, bastante trolefísima. Y nos dijo, con esa carita de boluda, sí, no la conocen, Azul, y empezó a hacer con un gesto en la mano, ay, no, agarrate. No, qué miedo. O sea, Héctor sabe cosas de mí que, sí, nos dijo que, por favor, nos cuentes la historia de cuando un ex te dejó plantada en una plaza. No, yo no puedo creer que Héctor se acuerde de eso. Y que te exponga al aire. Y que me exponga, sí. Igual está bien, ya cicatrizó esa historia. Ok. ¿Año? ¿Qué año sería? Año 2021, marzo. No hace tanto, boludo. No, no hace tanto, pero yo paso, paso, página, rápido. O sea, esto pasó un sábado y yo el lunes me descargué Tinder. O sea, corté con mi ex y me... Ay, viste, a mí me criticaron. Yo también me lo descargué y me criticaron, me dijeron, es muy rápido. No, 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 lo conseguiste en Tinder. Sí, sí, en realidad no en Tinder, sino en una que se llama Ok Cupid, pero es lo mismo. Yo me bajé Bumble. Ah, no la conozco esa. Ok Cupid. Ok Cupid. Me re funcionó. Sí, 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 sí. No, y a mi ex lo conocí en Tinder, o sea, a mí me súper funcionan las apps. Yo conozco varios hijos de Tinder. Sí, está la generación Tinder. Sí, 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 Tinder Babies. Sí, sí, me encanta. Pero bueno, esa historia en particular de la plaza, sí, tiene que ver con mi ex, era así, el sábado él me invita a una reunión en su casa, él vive zona oeste, y tú saingó. Sí. Vivía, no sé si vive, si vivía, perdía el rastro, cristiana sepultura, y la verdad es que ya veníamos mal. Yo ya venía mal, decía, esta relación no da para más, no sabía, pero no daba el paso, no daba el paso. Bueno, con lo que sucedió la noche del sábado, creo que fue 20 de marzo o 21 de marzo del 2021, a la tenés reclavada la fecha igual. Sí, ya me quedó listo, o sea, era lo que necesitaba para dar el paso para la separación, que a veces solo necesitabas un motivo, que rompa un, claro, un vasito, ya está, listo, nos separamos, no quiero saber nada más con vos. Bueno, la cuestión es que él no vivía en el centro de Ituzaingó, sino un poquito más alejado, Parque del Eluar. Le digo, yo llegaba con él, con él, yo vivía en ese momento en caballito, me tomaba el tren, me bajaba en Ituzaingó, el tema es que la reunión era de noche, tipo nueve y media, diez de la noche. ¡Re tarde! La verdad es que sí, yo no tenía auto, sigo sin tener auto, y como buena porteña, porque yo no sé, o sea, tengo cabeza de porteña, aunque no nací en Capital, pero como buena porteña, pensaba que en zona oeste, atención, había taxis, entonces yo dije, ah, no pasa nada, me bajo del tren, y me tomo un taxi en la plaza de Ituzaingó, claro, pero tenés que tener el teléfono de la remisería, claro, yo no conocía ninguna remisería, no tenía ningún teléfono, pero existía Google, existía Google, Google, claro, entonces yo le digo, mira, me paré en la esquina de la plaza de Ituzaingó, a esperar un taxi, que jamás iba a llegar, lógicamente, y le digo, le mando un mensaje, le digo, mira, no está pasando ningún taxi, y ahí él me dice, ah, no, es que no hay taxis en zona oeste, y yo digo, bueno, gracias por avisarme, y gracias por preocuparte, tipo, ¿cómo estoy viniendo? Pues si yo no le hablaba, sola de noche, frío, ¿viste? Yo digo, bueno, pasame el teléfono de una remisería, él no estaba demasiado preocupado por pasarme ningún teléfono de nada, no sé, me contesta a los 10 minutos con un teléfono remisería inexistente, cosas así, me fallaban mucho los datos móviles, y arranco, arranqué a caminar para una remisería que me salía en Google, la cuestión es que esa noche tuve un dios aparte, porque no me pasó absolutamente nada, en un momento se corta la luz en la plaza de Tuzangó, queda todo de noche, queda todo de oscuras, claro, yo dije, bueno, acá me pueden hacer lo que quieran, estoy regaladísima, terrible, la cuestión es que, al final, consigo una remisería, gracias a Google, porque mi ex nunca colaboró con nada, y llamo, me pasan a buscar, me subo al auto, y en vez de volverme para mi casa, cometo el error de seguir con el plan original, claro, él estaba doblando servilletas, no es que dijo, ah no, pará, quedate en un lugar iluminado, agarra el auto y te voy a buscar, estaba 15 minutos, pero nunca se le pasó por la cabeza, yo hacía una hora había llegado a Tuzangó, y todavía no encontraba un remis, un Uber, un nada, llego a la fiesta, y le digo, después hablamos, antes de Lola, después hablamos, la careteo, toda la fiesta, toda la noche, con la familia, con los amigos, como que no pasa nada, y al final de la fiesta, terminamos, obviamente, obviamente, ¿cómo me vas a dejar? Pero además, se supone que soy tu novia, no se lo haces ni a una, no sé, compañera de la uno, ni a la amiga de tu vieja, a nadie, y supuestamente soy tu novia, y me dejás en la plaza, o sea, me podría haber pasado realmente cualquier cosa, está bien, yo tengo la vara, como bastante baja, o no sé, o exceso de paciencia, y situaciones como esa, en mi relación hubo muchas, claro, esa situación, capaz fue la peor, fue la última, la gota que rebalse el vaso, pero ya venías, de otras situaciones, de desconsideración, de parte de él, un montón, un montón, a ver, ¿cuánto que aguantamos? Viste, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esas ganas de ser superhéroes? Es que, no sé si es por superhéroes, es como, es como, bueno, no voy a conseguir nada mejor, o sea, va, no sé, yo, pero en el momento pensás eso, sí, como, bueno, yo, de hecho, yo me separé, y dije, es obvio que no voy a conseguir nada mejor que esto, wow, sí, 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 pero yo estaba reconvencida, ¿y conseguiste algo mucho mejor? Mucho mejor, absolutamente superador, al mes, me puse, me puse de novia nuevamente, muy rapidita, muy rápida, muy trolita, pero estoy re orgullosa, re orgullosa, no, pero no por trola, pero si no por volver a, por haberte abierto y volver a confiar, claro, no, abierto siempre, vos tenés ese problema con el vino, ¿no? Sí, que se te abren las piernas, sí, 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 me contaron que no tenemos vino porque, tinto sobre todo, uf, noche, que el caverno es soñón, me vuelve loca, o sea, lo conmaca que andan medio vinera últimamente, estoy vinera yo, sí, 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 o sea, ¿en qué quedó llinar, como decimos cuando salimos? El llinar me dijeron que hacía tan mal, no, me estás jodiendo, es mi vermú favorito, llinar con pomelo, es muy malo, pero ¿por qué? Si es tan rico no puede ser tan malo, que te hace mal a la salud, digo, yo nunca hago nada que me hace mal a la salud, siempre por el camino del bien, el camino del señor, está bien, así que no, bueno, chicos, se nos está yendo maquinando, se nos está yendo maquinando, me encantó la historia, y aparte te dejó maquinando, o no, un poquito, la historia, Chicos, por chicas, no, chicas y chicos, todos pasamos por situaciones así, sí, sí, de plantones, no, y que decimos, ¿cómo hice para aguantarme esto? Y después para, primero, haber ido, haber ido a la fiesta y haberte bancado toda la fiesta careteándola, yo tendría que haber vuelto a casa, sí, y mandarlo a cavar adelante de todos, porque uno es demasiado, porque uno es demasiado, porque uno es demasiado correcto, sí, hay momentos que son innecesarios, que la gente no se lo merece, pero yo no voy ni 15 minutos, mucho menos viajar al oeste, sí, no sé qué me pasaba por la cabeza, no, estabas enamorada, o sea, últimamente, últimamente, qué sé yo, desde la segunda semana que sucedió eso, digo, yo le tendría que haber hecho un desplante frente a todos los invitados, pero no soy una persona que tenga como esa fortaleza, ese carácter, no sos vos, de pronto me achicharré y dije, bueno, la voy a caretear toda la noche, porque no da a arruinar la fiesta, pero dije, loco, casi me arruina la vida, no sé, la podría haber pasado mal, la podría haber pasado mal, mínimo un robo, qué sé yo, no está bueno, bueno, te arruinó la fiestita, qué sé yo, pero bueno, vamos a una cosa, le dejamos para chicas del puerto de la semana que viene, falta una chica del puerto, falta una chica que no vino, no pudo venir sin hoy, porque tenía... a mí me ayúdí, porque no saía, cuando se mueva a pasar mal, por ejemplo, si habbamos a las futuras a las de la semana, vamos a hacerles para bab我的 y. a las higiénes penas, hasta las heces, las que llevan a la madre, a las g sizing, a la misma câmara, la vida, Gracias por ver el video.